Buen día. ¿Para qué vino, viejo? Sí, creo que prefería que no vinieras, Nico. Buenos días para todos. ¿Qué es para vos? Qué enojado que estoy. Todo tirado a la basura. Años. Mire, la actuación de ustedes chicos ha sido una poronga, pero lo de Nico es tremendo. Está peor, ¿no? No, te juro. Ayer recibí un mensaje de Campanella. ¿Eh? ¿Sí? Sí. Se equivocó, no me querías escribir. Era para Nico Furtado. Era para Nico Furtado, sí, dice que se equivocó en el chat. Actúo bien, ¿eh? No. Soy bueno, ¿eh? No, la verdad que no. Bueno, salió en todos lados. Soy un actor de método. Viste que en Estados Unidos a los de Hollywood se les dice que son, se dice, es un natural de la actuación. Me siento un natural de la actuación. ¿No lo escuché esto? ¿Pero vos a vos mismo te lo decís? Sí. No, yo creo que tenés una mezcla entre Tristán. ¿Viste? Sí, 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 lo tengo, lo tengo, lo tengo. Y el ocho. No. Uy, tenés bastante del ocho. Y sos bastante Tristochos, la verdad, ¿eh? Perdón, denme una escena. Denme una... Se te acaba de morir tu hija en tus brazos. No. Se la das a Roberto Carnagli y ella en clase. Quiero una dramática. Sí, te voy a hacer una dramática. Te voy a poner en situación. Una escena te van a dar. Te acaban de avisar que tu viejo falleció. No, pero paremos, muchachos, paremos un poco. Bueno, te ganaste la lotería y... ¿Qué querés? Una boluda. No, no. Bueno, ok, ok, ok. Te acaban de romper el corazón. Pará, vayamos a Polka. Y te llevan el laburo, todo el mundo. Chicos, vayamos a Polka. No me lleven a Tarantino. Pará, hagamos algo. Ay, boludo. ¿De dónde me van a llevar? Acabas de entrar a tu casa y está tu mejor amigo con tu prima. Con tu exnovia. Con tu exnovia. Bueno. Dale a ver. Vamos a continuar la clase. Pará, y venís retiste porque te acaban de echar el trabajo y le venís a contar a tu mujer y cuando llegás está cogiendo a tu primo. Bueno. Sí. Llego triste porque me echaron el laburo. Y cuando veo está... Cuando llegás está tu mujer. A buscar el cobijo de tu mujer. Qué vida de mierda, boludo. Y bueno, aquí te Polka. ¿A tu tío Polka o quién era, Nacho? Métete, métete en verso. ¿A quién se escogía a la mujer? A la mujer. Yo soy un actor más de corporal, físico, y acá no hay lugar. Por lo tanto voy a hacer solo caras. Ay, Dios. Solo caras. Que no es mi fuerte. Pero caras y texto. Dame el texto. No, bueno. Improviso esa, que soy improvisador también. Sí, sí, improvisado. Un buen actor improvisa. Un actor de método lo tiene incorporado. Caras. Te llamas Carlos. Caras. Caras. Yo mismo. Te acaban de echar del laburo. Despedido. Te acaba de dejar tu novia. No. Crack. Acabas de ver a tu mujer garchando con tu primo. No. Es la misma. Te encontraste mil dólares en la calle. Qué raro. Dame más, dame más. Acabas de probar leche y estaba cortada. Uh, un asco. Ay, Dios. Me puedo creer. Dame más. Luzu pierde todos sus oyentes en vivo. Tenés 200 personas que te miran todos los días. Te pediste un café con leche y te lo dieron con leche vegetal. Está raro, ¿eh? Sos el cantante de las pastillas del abuelo. Igual, igual, igual. Igual, 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 igual. Cada vez me ha parecido a Piti. Este, che, buen día. ¿Cómo andan, amigos? 10.21 de la mañana en Argentina. 3 de la tarde, 21 minutos en España. Para lo que no entienden, ayer terminamos el programa haciendo el chiste de Beck y levantaron por todos lados que me había enojado. No sé con quién. ¿Con quién dijeron que me había enojado? No, el pulpo. ¿Querés ponchar? ¿Querés ponchar, pulpo? Sí, chicos. ¿Sabés qué? Ya está. Ay, se me hinché los huevos. Me hinché los huevos. Es verdad. Además, amo porque la gente se cree el cuento que la gente quiere creer. ¿Me entendés? Es como, no sé. Banco, igual. Sí, banco. Porque así te das cuenta que todas las noticias que escuchamos son la mayoría mentiras. No, bueno, igual no tiene. Está bien. Ahí salió la luz. ¿Cómo sos, Nico? Sí, sí, sí. Es verdad. Te anujás cada dos por tres. Carácter de mierda. La verdad que sí. ¿Cuándo fue la última vez que me enojé? Con nosotros nunca. Nunca. Preguntatelo vos al espejo. No, pero pregunto a ustedes para... Y espero que con nosotros nunca. Pero con ustedes no me enojé. ¿Cuándo fue la última vez que se enojaron? No, sí. ¿Quién no te has enojado con nosotros? Bueno, bueno, bueno. Pará, pará. ¿Por qué me la tienes así? Sí, pará. Sí que se ha enojado. Bueno. No, tampoco para tanto. Yo todavía no conozco la faceta. No, vos momino. Vos momino no la conocés. ¿No sos tampoco? ¿Cuándo te enojaste? No, no. No, enojado no, enojado no, no, no. Tengo charlas. Sí, pero eso no, enojo es otra cosa. Bueno. No, pero debo decir que sos un tipo muy intuitivo. Y que, sí, y que sos como que si ves algo... ¿Es un homenaje a mí hoy? Estás muerto, Nico. ¿Cómo, momino? No, no, pero que sos un tipo intuitivo. Y que si ves que algo anda mal, vas a la charla. Y eso está bueno. Soy del diálogo. Sos del diálogo. El diálogo abre puertas. El diálogo une y el diálogo salva. Yo en el colegio me voy a comprar un diálogo increíble. ¿Viste la época de los diálogos que estamos todos tirando ahí para arriba? Sí. Buen día, amigos. Arrancamos este jueves 11 de mayo con una apertura que es de Valentina, pero se la armé prácticamente yo porque... No, no, no. ¿No? Hiciste una sugerencia y yo la ignoré y puse Shakira. No, no pusiste el tema. Sí. Porque le expliqué... Uy, el invitar de ayer. Mi apertura son los viernes. Sí. Y pongo cumbia. Entonces tengo ganas de poner otra cosita. Entonces le pedí a Valen. ¿Me pones un tema para arrancar? Pero tu apertura es mañana, ¿no? ¿No es? Dejala valenteada que aparte hace altas aperturas. ¿Estuviste mal con algo y ahora me voy a enojar yo y quiero que salga el LAM? ¿Qué pasó? Opa. Si vos vas a sugerir algo. Sí. Está bueno. Es mi apertura. Porque si no tenés hoy la de hoy y la de mañana. Claro. Si no te hagas, no te apropies. Es un manijo. La gente mañana espera la cumbia. Nadie la espera. No hay nadie que la espere la cumbia. ¿Podemos hacer una encuesta a ver si la gente espera la cumbia o es solo su idea? Los voy a matar si hacemos esa encuesta. ¿Puedo decir algo importante? Que paz para mis ojos que no esté el colo y verlo a Fran es tú, es el algo lindo. Se trata al lado de Gasti, Fran. Sí, Fran, ponete en cámara. Se trata al lado de Gasti, Fran. El estilo de Fran. Por favor. La facha que tiene el hijo de puta, loco. Ahí todo engamado, fachero. No, no. Mejor outfit que el colo, ¿no? Tiene mejor outfit que el colo. ¿No quieren que me levante y se sienta acá directamente? Perdón. ¿Y ustedes no lo vieron como lo vi yo? Pues yo llegué primero a ta casa hoy. Sí. ¿Salió acá de dormir? ¿Sin remera? Sin remera. No, 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 Fran. Casi, boludo, le dio para la concha de tu madre. ¿Qué haces, boludo? Estaba en la cama. Hay músculos que yo no sabía que existían. Y ayer tú y yo, con tu mismo outfit. ¿Cómo? Ah, Jerry. No, también. No, ya está. Ayer fuimos a la Breche. Digo, ayer fuimos a la Breche, que íbamos después del evento de Expansion, entonces estábamos detrás y dije, mira, soy el único en la Breche de camisa blanca y... El mejor vestido de la historia de la Breche. No, más elegante. Más elegante. Más elegante. Miro así, Fran es tuve ese. Igual. Fran, chasis, dos metros, todo trabajo. Te atrasó un culoso. La concha de la lora. Estamos literalmente igual, pero igual. Ahí me calenté. Ahí sí me calenté. De verdad, si vos me pones siempre un Fran Stoessel del otro lado, como que me inspira el programa, me va a salir mejor. Me pones al colo y se me complica la cosa. Bueno, ahí lo tenemos, espero que sea un programa, ¿no? Che, Nico, Nico, hablando de la encuesta de la cumbia. La voy a ganar, eh. Si tenés menos de 80%, pará, 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 miráme. Si tenés menos de 80% es un fracaso. No, no. Sí, sí. O sea, si tiene. Si hay más de un 20% que no espera la cumbia, es una batalla ganada para los que no esperamos la cumbia. Tiene que ser por lo menos el 80%. Dame, Tati. Cumbia, viernes. ¿La esperás o no la esperás? Decí la verdad. Destrocémoslo. Yo creo que la gente simplemente espera lo que tenés para proponer. Si no es cumbia, también lo van a aceptar. No solo quieren cumbia. Cumbia sí, trabajo o no. Cumbia sí, trabajo o no. No, cumbia sí, trabajo o no. La vida no es todo fiesta. Bueno, voten. Amigos, la apertura, les sugería, Valen, el primer tema porque para mí tiene de los mejores arranques del rock nacional. Sí, increíble. Es una guitarra, ¿no? Es un punteo. Sí, es un punteo. Tiene un chucu. Tiene un chucu, la guitarra. Sí, entiende lo chucu, ¿eh? Y es un día para arrancar escuchando a esta banda, para escuchar este tema, para disfrutar y para, porque se llega el fin de semana, está empezando a llegar el frío en Buenos Aires, por ahí ya metés plan película. Sí, acá también está llegando el frío. Un poquito, un poquito. Qué ganas de estar un dominguito ahí abrazado, tomando alguito, todo con frío, ¿no? Lindo. ¿Lindo? Jua, 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 jua. Obvio. Ayer aprendí una palabra, soy como los chicos, jua, 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 jua. Amigos, buen día. Hashtag nadie dice nada, cómo nos están mirando. Dale. A ver. No. Bueno, sí, sí. Pero no, espera, espera. Hay veces ni traes por tiempo. Enojate. No te, no te... Es imposible saber lo que pasa después de la vida. No estoy para carajo que te digo, ¿eh? Si se supiera igual sería muy difícil de explicar. Es un tema que te hace feliz al mismo tiempo. Es fuerte. Es fuerte. Sí, como que le da la idea al mismo tiempo psicológico. Es que me di cuenta. Yo no le presto atención a la letra de las canciones. Escucha. Es importante cuidar la salud y a la gente querida. Eso. Escucha. No se puede detener. No se puede detener. Cuando me llegue la muerte viviré por siempre en tu corazón. Cuando me busques en tus pensamientos llegarás de aliento y así volveré. Cuando me llegue la muerte viviré por siempre en tu corazón. Cuando me busques en tus pensamientos llegarás de aliento y así volveré. ¡Qué temazo! ¡Buen día! ¡Cashtag Nadia Dicenada te va sumando en esta mañana de jueves! ¡Buen día! ¡Uy, la imagen del color a ver! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Acá va con el de casa! Tapada con una frazada del frío que hace. Saludos chicos, los amo. Y Nico, nadie espera la cumbia. ¡Nadie! ¡Ven! Trabajando desde Villa Fiorito. Tienen que venir y mirar la sala que tenemos en Tunuyán para que vengan. ¡Nadie dice nada! ¡Che, qué linda sala! ¡Qué linda sala! Che, ¿saben qué tengo entendido? Que me parece que el hijo del autor de esta letra le preguntó al padre qué iba a pasar cuando él falleciera y él escribió esta canción. ¡Lindo! No se puede detener, no se puede detener, cuando me llegue la muerte viviré por siempre en tu corazón. Saludos de música con ustedes. Saludos de caballito, dice Suri. Gracias Nene Nene por alegrar mis mañanas, dice Carpincho. Buen día desde la cama, arrancando el día. Buen día, mi amor. Fran estuésele. Nadie dice nada. ¡Ay, Fran! Hay comentarios que dicen, me miró Fran por la cámara y ya me hizo dos hijos, güey. ¿Lo podemos sentar acá? ¿Lo podemos sentar acá en algún momento que nos va a encantar la audiencia a jugar? No, puede venir un pa' mío. Va a venir a contar todo lo de ayer, lo de Pancho, todo. Los taxis en Canadá nos muestra. ¿Ves? No. No, acá. ¿Qué me está volviendo? Tranquis. Manu Mayá lo resolvió, loquitos. ¿Qué es esto? Esto no lo subió Maluma, ¿no? ¿Qué es eso? Nico Paso. ¿Qué es esto? ¿Un acertijo? Es este que... No. Pero creo que el chat confirma que Maluma una vez hubo un quilombo en algún lugar. El viejo este no entiende nada. Es tipo una foto y puso Paz. Es como que está con eso y está... Ah, perfecto. Claro, claro. Como que... Chicos, bueno, ¿sabes? Voy a solucionar el tema. Subo una story que dice Paz. Es un viejo, es un viejo. Me están re barriendo. No entendieron el meme, perdón. Pensé que Maluma hubiese sido una historia nuestra. Buen día, perritos. Saludos desde Puerto Deseado, Santa Cruz. Buen día, lechuga. Buen día, como todas las mañanas acá. Hashtag nadie dice nada. No, esto no me gusta. Esteban, ese es un crack. Me hizo una amiga de Twitch por el programa el viernes. No, escribió mal, no se entiende. Hola, loquitos, escuchándolo de Saiza, los amo. Flor, ¿y estás hermosa? Dice Flor Jazmín Pan. Hola, sí, bien, está hermosa. Con mi bebé Palta. ¿Palta llama a mi bebé? Sí, bebé, bien arriba. Buen día, churris. Qué dioses están las chicas. ¡Uy, yeah! Gracias. Nuestro secreto es no dormir. El secreto es dártela en la pela. Pe, pe. No, pela, pela. En la guido pela. En la guido pela. En la guido pela. Claro, dice Pata Villanueva. No sé ni qué día estoy. Solo sé que te vi salir. Dale, pulpos. Pulpos, una falta de respeto, boludo. Al micro, para el puto decir. Por favor. Una falta de respeto que hagas eso. Y con tanto está el pulpo. No sé que no tengo palabras. Mirá, ella vino acá a la puerta el otro día. Nunca los voy a tener. Qué bonito saliste, Nico. A ver. Bebote. Bárbara, Bebote es fuerte. Esa es la actitud. Mirá la postura. Saliste bien. Rango muy fino. Rango muy fino. No, saliste bien igual. Bueno. Just a noche, eh. Los viernes de cumbia son sagrados. Los amo perritos, dice Nata. Che, vayan a votar la lista donde nadie dice nada. No me hagan perder, boludo. Che, vote los que no queremos la cumbia los viernes. Vote, loquitos, eh. Buen día, temón. Para empezar el jueves. Inviten a los decadentes. Me encantaría que vengan a los decadentes. Perdón, ¿tiene un contacto el Pulpo, acaso? ¿Es amigo? Sí, obvio. Tuve un programa de Pulpo con topa los decadentes Iván de Pineda, eh. Yo lo doy con los decadentes en el Rex. Fue increíble. Ok, ok. Con agua de la ciudad. La nuestra es agua del río mezclada con mar. Desde Junín, Buenos Aires, laburando. ¿Les conté la historia de cuando fui a buscar un camión a Junín y casi lo mato a mi viejo? No. No. Un día se la cuento. Bueno. Es media larga, pero... ¿Cómo? Les dejo a usted, Nachito Pajín de la Suerte, tu reacción. No. Muy bueno. Muy Adam Sandler. Igual no es muy Pajín esa cara. Está más tipo, ¿qué? Más choqueado. Tan sorpresa como todos ustedes. Mañana fresquita en Necochea, escuchando como siempre. Nadie dice nada. Qué lindo, Necochea. Adiós. Buen día. Invierno más linda. Escuchando siempre a Pollo la Cumbia, dice Melisa. Solo andamos a Taraliza donde nadie dice nada. Meli. Hay imágenes nuestras de la Bresa, Scherche. En exclusiva. Unos que la viven poco. Ah, fueron a hacer un show. No, no, no. El Colo dio la vuelta, chicos. Ah, ¿pero vos dónde estabas, Nacho? Yo estaba por allá atrás, creo. No sé. ¿Cómo no lo viste? No, no estaba. No vi eso. Con Flory somos las Flory sueltas. Mirá. Mirá esto. Ah, hicieron show posta, eh. No, no, no. Yo grabé el micrófono en un momento. Vos me estás jodiendo. El Colo dio una vuelta. Y no se acordaba. No, no. Yo todo esto no lo vi. Mirá, mirá, mirá. Yo te estaba. Mirá, Tati, ¿eh? Cómo encara Nati la joda. No, no, Tati. Tati es la representación de Coppola hecha mujer. No. No, no, Tati le tira agua al punto. Che, che, se pegaron un show. Fue bárbaro. Fue bárbaro. Yo me dergataba. ¿Dónde estaba, Nacho? Nacho, hicimos la coria que habíamos ensayado. Chicos, Tati flashea fuerza bruta. ¿La vieron? Pero pará. Nacho, ¿no sabías que habíamos pasado ahí adelante? ¿Dónde estuvo? Yo estaba atrás javiando, seguro. Come Office con nadie dice nada. Dice Aldi Núñez. Mirá la familia, che. ¿Qué? ¿Será el hijo? No, no es la familia esta. Deben ser amigos. Capaz es una trieja. No, deben ser amigos laburando que como no van a laburar a la empresa, laburan todo de su casa. Mirá el cuadro. Ah, y un día podemos hacer una apertura que la gente se saque foto con quien tiene al lado y nosotros adivinar si son, por ejemplo, novios, amigos, primos, hermanos. Es buena, momi, anotala. Gracias. Me gusta, momi. Me gusta. ¿Hacíamos, no, hermanos? ¿O existía un tren tipo así? Sí, nacía yo. ¿Hermanos o se cogen? ¿Era? Hermanos o chongos. Sí. Uy, ¿lo podemos pedir? Me gusta. No hay que nada. Bien. Gracias por alegrar todos mis días. Parecen marihuana, dice Luke. Bueno, qué linda comparación. Terminando de desayunar y la tostada va con queso y mermelada, dice. Esto me lo dice a mí. Bancando desde Torino, Italia. Buen día, loquito. Qué buena musiquita. Fran en Nadie Dice Nada. No estás viendo el meme que hicieron, Fran. Hola, genio. Cumbia full. Mami me recuerda a mí. Menos estabilidad emocional puso Macarena. Perdón, Macarena. Mami está muy bien últimamente. ¿Qué pasa? ¿Hace cuánto no la vemos llorar a la compañera? ¿Hace cuánto la vemos de pie? Dos días. Poniendo en pedo todas las noches. Está solida. Por favor. Pero sí, Micaela. ¿Cómo es? ¿Micaela se llamaba? Sí. Macarena, Macarena. Las lágrimas no sirven para nada. Vos te tenés que poner fuerte. Y ¿sabes qué te recomiendo? Salí de noche. Salí. Pégatela en la pera. Vuelve a las 6 de la mañana. Y juntate con esta gente. Vas a ver cómo tu vida te cambia. Y después... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Amigos! Buenas. Buenas, buenas, buenos consejos. Y no le voy a contar que capaz recién lloró en el café. Por ahí un toque lloré recién en el café. Pero son momentos que la inestabilidad me acompaña siempre. Una lloradita para... Es una lloradita para... Una lloradita y a seguir. Sí. ¿Estás tomando bien? ¿Olvidate? ¿Qué temazo de internet? Desde tus ojos veo un lago donde nada se destruyera para que la adores? Tati, te están puteando en el chat de Twitch porque no está en la encuesta todavía. Se está subiendo, chicos. Esperen que Tati... Che, vayan a votar, ¿eh? ¡Uy, mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá esto! ¡Yo ya sé lo que saben! ¿Me entienden esto? ¡Qué capo le he hecho muy bien! ¡Muy bien, oye, bueno! Quiero decir algo. Él armó todo. Todo. Él me dijo, eh, Valen, andá a un Karazafi que voy a hacer la toma de la noche. Le dije, bueno, te elegimos un... Y me dijo, elegí un buen tema. Y le fuimos a pedir un tema a Ponce que muy amablemente colaboró con el show. Capo Con... Eh, Poconce. Así me aburrá. Capo Ponce, Uma de la Breche. Nos trataron más rápido. Salva Brasil, que también es de allá. Sí, Barbie. Sí, gracias. Barbie de allá, obvio. ¡Feliz cumple, Barbie! ¡Feliz cumple, Barbie! ¡Feliz cumple, Barbie! ¡Feliz cumple, Barbie! ¡Feliz cumple, amiga! ¿Cuánto cumple, 25, Barbie? Sí. ¡Feliz cumple, Barbie! ¡Que la pases hermoso! ¡Qué talento, Barbie! Gracias a la Breche, otra vez. Sí, porque yo no me sumé a la Crescente recién. La verdad, la pasamos increíble. Nos trataron un bárbaro. Nos dieron un camarincito ahí. Estuvimos muy cómodos. Estuvo hermoso. Fiestón. Fiestón. Lo único que se puede decir. Sí. Lindo. Fiestón. Qué linda que está la Polo, ¿eh? Mal. Ay, me encanta ese lugar. Tiene una mística. Tiene algo ahí lindo. Hermoso. Muy noche. No sé. El lunes estuvimos ahí y también la pasamos muy bien. Mal. Che, miren, Meli Salazar, no hay nada más lindo para los que trabajamos en la OFI que escuchar Cumbia un viernes. Nos da una vidita más. Y bueno, agarrás Spotify, ponés Cumbia, Lombia y te pone una lista eterna, si querés. ¿Por qué no estás curado por el Nico? El Nico se levanta el viernes. El Nico se levanta el viernes y empieza a decir, este viernes, ¿para qué está? Está para los pibes chorro, está para damas gratis, está para Daniel Agostini y el Nico te pone lo que necesitas ese viernes. No subestimes mi trabajo. Es una espirulina este chabón, ¿eh? ¿Qué es una espirulina? ¿No viste que la espirulina te... El polvito, el polvito verde ese que te hace bien. Que te levanta la energía. Sí. ¿Y vos sos eso? Ah, ¿me es un halago? Pensé que era un bombardeo. Sí, un poco así fue eso, muy motivador. De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad, que te alejes por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no me trates de convencer. No hay manera de que se pueda hacer, soy un poco paranoico, lo siento. ¿Estás tú, tío? Yo te empiezo a extrañar, me preocupa que te pueda perder. ¡Muy bien, mire esto! Si no te acerques a mí, para sentir el mar. ¡Muy bien, mire esto, mami! A ver esa selfie, ¿cómo salí? Ah, bueno, no, pensé que iba a estar más detonado. Bien. Buen día desde Bucios, Río de Janeiro. Faitá la clase por quedarme viendo su programa. Son los más chicos, saludos de Bolivia. Mami, me retiré de la noche. Acá en Córdoba capital la noche termina a las 11 de la mañana con suerte. Entonces una lloradita y a seguir los amo. Está bien, está bien. Una lloradita se hace tup-tup, tac-tac-tac-tac-tac. Desde que me mudé a Nashville, me acompañan todas las mañanas. Sí, vi ahí... ¿Qué? Nashville, se dice. ¿Cómo te sabías el pulpo? Pero pará, pará, no, no. Está muy vivo el pulpo. Está muy vivo y muy desaparecido. Es que está muy certero. El pulpo se borra, ¿eh? Es que está muy certero, ¿eh? Sí, pero si el pulpo vino a España. No, no para levantar. O no vino. Estaban viviendo como un metaverso en el cual Nico se queda hasta el final y el pulpo se va. Pero paren. Es que el pulpo no para levantar, ¿eh? Pero hay algo más peligroso. ¿Ustedes vieron lo que sucedió recién? Yo dije Nashville, como un boludo. Bueno, sí, no sé hablar inglés, ¿verdad? Sí. Y el pulpo hizo... ¡Nashville! ¡Nashville! Yo siento que el pulpo tomó tu personalidad, Nico. Sí. No, yo soy simpático. No, de verdad. ¿Vos qué? ¿Qué dijiste? No. No, 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 no. No, 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 no seas cagón. Pero si hablas, mantérela. Dije que soy simpático. Sí. Y Nico, ¿no? ¿Y Nico también? Menos. ¡Eh! Menos. ¿Sabes qué? Me gustaría un mano a mano Nico. ¿Pero mano a mano de qué? ¿De qué? No sé de ahí, de ahora, de discusión. No, yo estoy mano discutiendo. Si me dice que no soy simpático. Y no. Es insólito. Yo no voy a decir que yo estaba hablando por teléfono. Ay, tengo como un eco. Hola, hola, hola. Estaba hablando por teléfono en la habitación. Salí para hablar, tener un poco de privacidad. Porque si no, con Patricia. ¿A qué hora? Salían pelotas a la una del mediodía, nuestra, y el pulpo acababa de llegar de la noche de anoche. ¿Será que está tan vivo porque no durmió? ¿Pasó de largo? Fuimos ya la ciudad de Condal, el mejor gol increíble. Sí, con la misma ropa de anoche. ¿A la una del mediodía te parecen horas de llegar, pulpo? Estaba con la misma ropa, haciendo señas. Pero no solo eso. Vos no entendés cómo entró ese cuarto. Era flash. Entró y le digo, pulpo, ¿qué te pasó que entraste? Además lo saludé, hey, pulpo, no me saludó. Esto es mentira. No, hey, con mamá no. Che, 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 pará, no le hagas señas a otra cámara, pulpo. Igual que yo te lo había parado. Me haces señas a otra cámara, piba. Mamá dijo castigada, le dijo. Pará que se quede todo, se quede la actuación de niños, se quede todo. No, no, pero me hiciste así, te está apuntando mal, será castigada. No, no, vamos a decir algo, vamos a decir algo. El pulpo está derecho. ¿Viste cuando los goleadores se les abre el arco? Sí. Se le abrió. Sí, sí, se le abrió de una manera, no se paró de abrir. ¿Viste el Palermo de Bianchi? Tenía un promedio de dos goles por partido. ¿Sabés qué? El pulpo. Chapita. El pulpo está de racha. Es tremendo. Y eso, pulpo, se celebra y te felicito. ¿Sabés qué? Lo juzgamos, porque él ni bien llegó, está bien que estamos en Barcelona, pero dijo, Madrid me sienta bien, España le sienta bien. Es verdad. Se siente, cambié la actitud, pulpo. El pulpo es el nuevo Jalan del Uso. Le pego una vez al arco y hace dos goles. Pulpo. ¿Podemos aplaudirlo? Sí. Pulpo, pulpo. Pulpo, cuando sea grande quiero ser como vos. Igual de verdad te voy a decir algo, que eso que te está yendo muy bien y me encanta y te felicito, ojo porque estás al límite de pasarte canchero. No, no, yo estoy sobrado de laburo. Sobrado de laburo. Llegaste a la una del mediodía con la misma ropa de anoche, entraste a tu habitación como que si fuese flash. No me saludo. ¿De quién se escondía? No sé de quién se escondía. Encima le pregunto. Estás mintiendo y todo vuelve, mami. Estás mintiendo fuerte y todo vuelve. ¿Estás mintiendo? Porque la gente se cree todo. Che, si hay una pelota, él se da al pulpo y es un head trick, ¿eh? Pulpo, decime la verdad, si no entraste a tu habitación, a la una. Fui a almorzar. Mirá, lo voy a blanquear porque sos mala persona. Fui a comer a Ciudad Condal, que está en mi historia. Pedí mucho por error y volví al hotel porque me estaba re cagando. Bien, ¿podemos hablar? Y vos me estás exponiendo frente a miles de personas y bueno, tú volví al hotel rápido. Bueno, ok, no te quiero exponer, quiero ser Juario. Ándame a la historia del pulpo y va a ser que tiene la misma ropa de anoche. Entonces, sí, está cierto. Vamos, fíjate. Vamos. Voy, mirá. A ver. Mami, que no sea que no, ¿eh? Quiero que estés segura porque si no esto es al pedo. Sos muy mala, Mami. Por favor, que la tengas, Mami, si no esto se nos cae. Yo vi que entró con la campera de cuero que tenía anoche. Mami, la... No, yo me acuerdo cómo estaba vestido. No estaba así, Mami. No, no, no entres a nada. Está de la boluda. Está de la boluda. Bueno, pero es un hecho que a la una del mediodía estaba llegando. Sí. Sí, está llegando de comer. ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera? Estaba portando un mal de la castigada. No, no, no. ¿Estuvo bien anoche, Pulpo? La pasamos muy bien. ¿La pasaste bien? Muy bien. ¿De luna a diez? Diez. ¿La pasamos bomba todos? Excelente. ¿Fuiste a la Brest, Pulpo? Estaba al lado de ustedes. Nico me preguntó. Yo hoy llegué y le dije, Pulpo, ¿vos viniste a la Brest? Y me dice, tú al lado tuyo, tal. Sí. Dijo, ok. Pero no lo vi yo. Sí. Yo tampoco. Es como que se escabulle. No, yo estaba bailando. En un momento yo vi que me acuerdo que estaba el Pulpo porque me agarró. Me dijo, Nachito, ¿seguís acá? Sí. Ahora sí. Después no te lo dijo porque... Nachito, ¿seguís acá? Y yo le iba a decir, vos también... Hola. Uy, 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 desaparecí. Quería responderle. Bailamos mucho ella. Y no lo vi más. Se bailó, se bailó, se bailó. Se perrió mucho también. ¿Eh? Yo perré mucho, ¿qué? ¿Vos perreaste? Sí. ¿Cómo sería? No, no. Yo me encontré con mi prima, Mariana Elizalde, que estaba en Brest, que se casó hace poco y vive en Barcelona. ¡Vamos! Sí. Qué lindo. Hace cuánto no sabía, pero ¿sabías que iba a estar ahí? No sabía que... Me dice, che, esto es en la Brest, yo también esto es en la Brest. Ah, locura. Y tuvimos un abrazo ahí. Qué lindo. Prima de sangre. Elizalde, claro. Mi única prima es Elizalde. Qué lindo, Nachito. Qué bien. Mariana, te mando un besito. Hashtag Nadia Dice Nada, dame un poquito de Twitter para mirar un poquito hacia la gente que nos está tuiteando, no estoy conectado, ahí me voy a conectar. Uh, llegó otro, llegó otro rey, ¿eh? ¿Quién llegó? Uh, el toro. Uh, el toro, el toro, el rey de la noche, el toro. El toro. ¿Cómo sociabiliza a la gente acá? Enseguida se hace de amigos, amigas. Dame pulpo. Sí. Mirá. La gente que va tuiteando, buen día desde el frío de Mar del... Qué lindo. Vengo al trabajo a mirar el monitor y verlos a ustedes. Buen día, chicos, ¿cómo andan acá trabajando en el sillón y escuchándolos? Gracias. Ah, mirá, acá le agarraron a Mami a Flor. Ah, ella nos trajo una carta enorme y unos dibujitos. Qué lindo. Eh, viéndolos de temprano y los infieles se cortan el pelo los jueves. Ah, eso es una regla, ¿no? Como que los infieles se cortan el pelo los jueves. Real. Es raro igual. Uh, mirá, haciendo el pájaro con Valen. El pájaro con Valen. Hicimos el pájaro. No, Valen anoche estaba... Qué loco estar ahí, ¿eh? Tremendo. Casi que echamos al final, eh. Casi que echamos al final. A ver, mirá. Che, ¿qué es eso? Dime, vas a loco, al final te echamos a todo. No, boluda, no me chapás a nadie. Pero mirá. Tengo patrola. Pero mirá. Mirá, eh. Te estaba hablando. ¡Eh! ¡Vale! El pájaro me echapaste. Me echapaste ayer. La verdadera primera dama. Mirá, 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 mirá. ¡Eh! ¡Eh! Che, mirá. Si lo frenás ahí, sacás captura, subí lo mórbaro. ¿Pueden sacarle captura y empezar a subirlo a Twitter y poner la verdadera primera dama? Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. ¡Eh! Es genial. Dios mío. Aparte arriba del escenario, o sea, del frente. En frente de todos. Si te sale una nota de eso, yo soy Valentina, no soy solo la hija de Yudica. Estaría saliendo con la hija de Mariano Yudica. ¡Dale! ¡Dale! Yendo al laburo, con esta vista y siempre ustedes. ¡Uy, qué lindo! ¿Esto es Argentina? ¿Es esto? ¿Esto es Bariloche? Pues ya, ser Ushuaia también, ¿eh? Sí, ¿no? No, parece Jujuy, boludo. Todo Twitter viendo a Fran en Nadie dice nada. A ver. No, no, lo de Fran es tremendo. Dios te aprieta, pero tú ahorcame. ¿Qué, momi? ¿Puedo decir algo? Hoy me pintó algo como que veo parecidos a todos. ¿Hoy le pintó? ¿Por qué se levantó haciendo videocasca? No entiendo. El Piti, ¿cómo es? ¿Qué Piti? No, el que nos trajo acá. ¿Cómo es que se llama? Pupi. Pupi. ¿Qué Pupi? Pali, Pupi. El Pupi. Y el Pali. Y no nos trajo acá Pali. No, bueno, el que está acá. Pali, Pali, Pali. ¿Y no nos trajo? Pali está allá, momi, está a una cuadra. No lo vamos a ver. Se parece a Ricky Martin. Vení, Pali. Pali, tirame un tema de Ricky Martin. Vení, Pali. Que arriba, Pali. Mirá. El Pali Bilbao, güey. Pali, sentate ahí en el sillón. Acá en el sillón. Pali, sentate en el sillón, tirá un tema de Ricky Martin y movete más, al menos así. A ver, che, mirá Pali. Es Ricky. ¡Tani, Ricky! A mí me da como una vibe, meme buquet, él. ¿Y si? Me da unas vibes, no sé, porque... Me da más Ricky. Me roban, sí. Me dice que ya no volará. Después Fran, el amigo de Fran. Sí, Fran, el amigo de Fran. Fran. A quién, a ver, Fran, acércate. Mirá, sentate en el banco. Che, Fran, facha Fran también, eh. Facha, eh, chafa, chafa. Facha, man. A Mac Dillon. Mac Miller. Mac Miller, ¿será? Mac Miller. No creo que Bobby sepa tiene Mac Miller. Mac Damon, me pareció. Mac Damon, Mac Damon. Ah, hay algo de Mac Damon, boluda. Mac Damon, eh. Bravo. Mac Dillon. Bien, bien, bien. ¿Quién te han dicho? Yo dije a Dillon. ¿Quién te han dicho? Beckham. Eh, chafa, chafa. Mat Dillon es lo mejor que escuché. Fran Stoessel, a ver. Fran, a ver, pero Fran. A ver, Fran, sentate, Fran. Sentate en el sillón de los parecidos. Ah, pero es parecido a Tini. Es igual a Tini, chico. Es igual a Fran Stoessel. Es igual a Fran Stoessel. Es igual a Fran Stoessel. Igual a alguien se parece. A alguien se parece, dale. Alguien se parece, Fran, eh. Para, para, busquémoslo, busquémoslo. Es que es... Para mí es medio superman. Ay, alo. Es claro que... No, el actor Jutlo lo voy a chocar. No, no, no. En medio Clark Kent. Alguien tiene lentes de ver. Hay algo, eh. Sí. ¿Sabés que puede ser el Clark Kent argentino, Fran? 100%. Es muñeco. Sí. ¿Hay algo de Dybala también, en Fran? Hay algo, eh. No lo veo, eh. ¿D Dybala? ¡D Dybala! Ah, ¿saben a quién se parece? Tienes razón acá en Twitch. A Gonzo... A Gonzo Banzas. Ah, Goncho. A Goncho, a Goncho, a Goncho, perdón. A Goncho Banzas tira un aire. A Goncho Banzas. Y a Goncho Banzas, muy fachero. Es un streamer, uno de los mejores streamers. Muy fachero mal. Sí. Sí, se parece, eh. Sí. Estás viendo en el chat que haga Summa Fran, mirá, Tomás. A ver. A ver. Chafa, eh. Qué estilo, eh. Vamos. Dame Twitter, pulpo. Vamos a seguir leyendo un poquito a la gente, a ver qué está comentando. Buen día, perrito, los amo. Gracias por ser la cura a todo dolor. Nadie dice nada. De Punta del Este, Uruguay. No sé qué esconde tanto el pulpo. No lo aguanto. El cancherismo. Uy, le ponen el pulpo. Eh, pará. Uy, mirá, yo en combate. Buenas épocas, rey. Buenas épocas. Para ese era tu cuerpo, posta. Soy yo este, momi. Si sos mierda los años. Che, tardan los años. Tenía 20 años, chicos. No parece que... No parecés de 20, parecés más grande. Bueno. Parecés striperman. Sí, parecés striperman. Bueno, lo voy a hacer. Este... ¿Cómo se esterequían el pulpo de momi? Sáquen a Nachito y pongan a Franny. Te juro, la estética va a subir, eh. Vuelve pulpomi. Vuelve pulpomi porque ayer, eh... Me cierro. No voy a dar declaraciones. Sí, no. El pretendiente que me quisieron enchufar ayer... Gasti. Gasti. Lo vi en la brecha muy tanada. No. Muy ocupada. Ni un día. Ni un día te esforzaste. La verdad es que es flojo, eh. Armamos algo todo acá, tirado por la borda. No, un horror. Es más, le tuve que pedir permiso. No. ¿Se pueden correr? No. ¿Puedes guardar la lengua así? En tu cara, momi. Te acabás de cavar la tumba. Yo no hice nada. Se habrá confundido personas. ¿Qué? Raro. A ver la voz de Gasti. No, no. Está bien, Gasti. Estoy perfecto. Si te cuidas, fui a entrenar hoy a la mañana. Sí, fui a entrenar. Sí. Fui a entrenar. Gasti, ayer hubo algún acercamiento con momi en la brecha porque yo no los vi. Sí, sí. Yo intenté, pero ella no. Se iba para otro lado y bueno. Ah, lo esquivaste. Se ve que ella tenía algún partidito. Estaba ocupada, momi. Yo, no, yo no estaba ocupada, chicos. Si hay alguien acá que pasa hambre, soy yo. Sí, justo. Yo te vi bastante divertida. Hay tortillas. Te vi divertida. Sí. Hablando con un masculino. Divertida siempre. Hablaste un montón ayer. ¿Eh? Un montón. Bien, 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 bien. Bueno, amigo, che, la pasamos bárbaro, posta, eh. Qué raro todo. Está bien, la pasamos bárbaro ayer en la brecha, estuvo buenísimo, posta. Sí, estuvo buenísimo. Gran, gran noche. Ya no hay que seguir diciendo más, la mejor noche, porque son todas, fueron todas nociones. No, 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 son muy buenas. Lo único que voy a decir, yo creo que vuelvo y no salgo por dos meses, chicos. Ay, mal. Me guardo, eh. ¿Le creen? Yo no le creo nada igual. No puedo más, de verdad. ¿Podemos guardar este clip? Jugemos una apuesta, ¿cuándo va a ser la próxima vez que sale? Estoy segura que la semana que viene sale tipo miércoles, ¿entendés? ¿Cuándo llegas a Buenos Aires? El lunes, el lunes llevo a las 7.40 a 6, o sea, voy derecho a hacer el programa. El jueves está saliendo. No, el fin de semana. Mirá si no vas a salir el fin de semana. Para mí ya es el sábado. Necesito otras cosas, chicos. ¿Y qué otros planes vas a hacer? Peli. Peli, ¿sólo acompañado? Ojalá que acompañado. No le podés dejar así tirado. ¿Sabés que por un lado lo veo con ganas de ponerse de novio a Nico? Soy una mina intuitiva, ya lo sabes. ¿No era yo el intuitivo antes? No, pero ahora soy yo. Ok. Te veo con ganas, te noto más centrado. Es que Mommi llega el invierno. ¿Pero se viene un chivo? No, no, no. ¿Llega el invierno y con el hotel comprete los mejores buzos? Llega el invierno, llega el frío, llegan las frazadas, llegan las mantas, llegan las películas, llega el suspenso, llegan los thrillers. ¿No es un chivarredo? No, no es ningún chivo. ¿Es un chivo de una peli que va a salir nueva de Marvel, algo así? No, 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 estoy diciendo la verdad. Vuelvo y no salgo por dos meses, chicos. Lo confirmo acá, ¿eh? ¿No? ¿No? Ay, podemos apostar porque es obvio que va a perder. Necesito, necesito. Para mí yo apoyo la moción, ojalá. Ojalá puedan salir por dos meses. Pero para, ¿por qué ojalá? Vos no querés que yo salga. Y para que seas más feliz y estés más... Para que seas más feliz. Estés más prendido, las neuronas más activas. Para conocer otro tipo, disfrute. Diferente. Sí. Te juro. Me voy a proponer eso, chicos. ¿Me ayudan? Rufo está mirando una cara de... No, Rufo se queda en España, así que no va a estar. El colo es el que se queda sin nada. El colo que anda con mitad de barba, sí, mitad de barba no. Ayer impuso ese look raro. Hoy no apareció. Pero, de verdad, voy a intentar no salir en los próximos dos meses. Me encantaría a mí, la verdad. Siento que hasta el programa este le vendría muy bien. Le vendría muy bien. ¿Pero por qué le va a venir bien el programa este? Sí, porque el menú es más fresco. Yo creo que estoy fresco acá. Más sano, más lindo. No te vas encabronado. Nunca me voy encabronado. Chicos, ayer fue un chiste, por favor. ¿Ustedes creen que no va a salir por dos meses? Yo digo, ojalá. Me encantaría. A mí me encantaría que se convierta. Realmente no lo creo ni que dure ni un mes. ¿De verdad? No. Pero me encantaría que así sea. ¿Podemos desarrollar que el invierno realmente te dan ganas de estar en pareja? Obvio. Mami, como que está un poco monotemática. El invierno, el calor, el frío. Sí, Mami, basta. Hoy temática pareja no se toca, Mami. Qué gente fría de mierda. Qué gente fría. Me tienen harto todos ustedes con tanta frivolidad. Que todo palo y a la bolsa en este grupo de mierda. ¿A qué edad te despertaste hoy, Mami? Yo, once y media, justo Flor se despertó y me dice que... Mami me dijo, no, no, yo mira, me voy a levantar y voy a empezar a ordenar, porque parece que nos mandaron del hotel a que ordenamos un poco la habitación. Me voy a bañar, creo que me levanto temprano. Cuando me desperté a la una, Mami seguía tipo en la cama, ¿entendés? Yo no sabía bañado y después entré a bañarse y tardó tipo media hora, como una banda, amiga. Sí, una banda. Bueno, pero son cosas que me pasan. ¿Qué hicieron? ¿Vinieron caminando para acá las dos? No, nos tomamos un taxi. Un taxi. Y comimos. Todo lo que sea saludable lo estamos evitando en este viaje. ¿Qué comieron? ¿Qué comieron? Sanguchito. Ay, tengo un sanguchito si alguien quiere. De pollo, ¿sí? Sí. Agárralo por ahí. ¿Vos, Nacho? ¿Vos, Nacho, a qué hora te levantaste hoy? También a la una. ¿Qué hiciste? Me pegué una duchita y me vine caminando, agarré una bici y me vine en bici para acá y me comí un sanguchito de tortilla y acá estoy. ¿Un sanguchito de tortilla? Sí, yo pedí una tortilla de papa, pensé que me daban una tortilla de papa y me lo dieron en sándwich. Y viste cuando te dejas vencer y como que sentís que molestás. Sí. Estás medio cómodo. ¿Sabés que lo vi eso? No es mejor. Digo, es menos saludable y es más harina. Pero cuando estás ahí no decís, oh, dame todo este pan. Ah, lo preferí al plato. Y es en un lugar acá que es muy catalán el lugar. Y me dice, ustedes son de Argentina y tienen un programa de radio, ¿no? Ah, ¿te lo dijo? Sí. ¿Y era una española? Yo le dije, no, no, está flayando. No, no, no. No, era un señor grande. Me dijo, sí, porque alguien de acá me dijo como, sí. ¿Sabés qué es algo que vi acá el otro día que no existía? Que era el sándwich de tortilla. Raro. Acá en Bocadillo, ¿no? Llevaba pincho. Bocadillo, tortillo o pincho de tortilla. Sí, pero es una bomba, malo. No, no me gusta. Sí, para mí me da un dante de papa y después harina. La caloría toca vivir a todos. Tremendo. A mí dámela, dámela. ¿Vos, Valentina, qué sé? A veces sabés qué como empanada y pan. ¿Eh? Hay gente que come empanadas y pan. Sí, me encanta el pan. Sándwich de empanada existe también. ¿Cómo es esa? A mí me gusta. Mis amigos comen, una vez hace poco les hice risotto y comen el risotto con pan. Ay, obvio, amiga. ¿Está raro eso? No, dame algo ahí para barrer, para empujar y para meter. Sándwich de empanada existe. ¿Sabes qué mal sonó? No entiendo la de sándwich de empanada. Mirá, en algunas provincias, a ver si alguien puede mandar un audio y contarnos. No, no es un sándwich de empanadas. Estoy comiendo empanada y capaz de dar un pedacito de pan, empanada, un pedacito de pan, para bajar la empanada. Pulpo, estoy en... Es cualquiera eso. Sí, es cualquiera, ¿eh? Para bajar la empanada, pan, yo no la escuché. Yo para... ¡Uh, boludo! Ah, eso, no lo conocía. Eso es otro level. Pero es innecesario, completamente. Es innecesario. Sí, es un poco innecesario. Aparte siento que el pan ahí le sacó un poco de protagonismo a la masa y la masa es increíble. Es lo que más me gusta de la empanada. Saco pulpo. Sí. Sí, la verdad que para... No, no, no estoy sentido el sándwich. Perdón, ¿eh? No, no, porque la empanada medio que se creó para sostener el relleno. Tipo, viste que las arepas, como en Venezuela y en Colombia, me parece que es un poco la excusa para sostener el relleno. Las empanadas acá, en Chile también, si le ponés pan a algo que ya en realidad ya cumple su función, raro. ¿Puedo decirles algo? Yo quiero tirar una de esas máximas, como hicimos hace 3, 4 días, que no estamos haciendo hoy, pero no importa, lo quiero tirar igual. Sí. No puedo creer que a la gente le parezca superior la tapa de empanada criolla que la hojaldrada. No lo puedo creer. Mucho mejor la criolla. Es mi vez es más rica la hojaldrada. Depende el relleno. La hojaldrada tiene un ASMR cuando mordés. Te manchas todo. Sí, te manchas todo, pero es más grasosa, dámela. Pero escuchame una cosa, la criolla es seca, te queda en el paladar como una hostia que tenés que estar... Sí, gracias, mami. Depende el relleno. Yo banco la criolla mal, ¿eh? Ay, no, dame la hojaldrada siempre. Dame hojaldra siempre. Sí, encuesta, Tati. ¿Vos? Encuesta, Tati. No, voy a ganar la criolla porque la gente no entiende nada. Encuesta, Tati. Yo no sé. La empanada, eh, cri... Aparte, si te pones a pensar, tipo, vas a un restaurante y siempre es criolla, nunca hay hojaldrada. Vieron, vieron cómo me frenó. Sí, 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 me parece muy bien. Pará, 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 me dijo. Estuviste toda la noche de ayer diciéndole, Tati, es pon, ¿les decías? No, 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 como era, despre, sacame despre. Chicos, ponchame, pulpo. Ah, desprevenido. Le decía, Tati, despre, para que le saque fotos de prevenido, o sea, ¿qué? Despre, despre, salieron bien. Amigos, la empanada, criolla o hojaldrada. Para mí, criolla, para flor o hojaldrada. Y para vos, votá. Estamos muy votacioneros. Oye, tengo otras cosas para preguntarles. Ayer teníamos una charla para también qué prefieren y eso. Sí. ¿Vieron que existen siete pecados capitales? Sí. Que son la lujuria, la gula, la ira, la codicia, la envidia, la avaricia. La avaricia. ¿Y qué? Soberbia. Alguien puede googlear la lista de atrás. Mucha religión por acá, por suerte. Tenés que elegir dos de esos para adquirir. ¿Dos pecados para tenerlos? Para tenerlos. Gula, obvio. Para, para, no. La lujuria fue la que picó en punta en la charla ayer. Yo gula. Gula no, porque conlleva unos más problemas de salud, me parece. Sí. Sí, pero me voy a caerle bien a la gente. No, yo elijo lujuria y... Pero pará, lujuria no es como que te gana el deseo por sobre... Es lo sexual. No, prefiero la gula y... No, no, no. Pero la gula te trae problemas... De salud, de salud. No importa, pero soy fiel a mis valores. No, la lujuria también puede ser fiel a tus valores. Siento que es como que no te... No, no podés negarte a ciertas cosas, ¿entendés? No, no, Valen, ¿querés gula lo que es lujuria? Sí, contame. Juliamos más o menos qué quiere decir cada uno. Sí. Ah, después irá y envidia faltaba. Eso, no, ya lo dijimos, ya dijimos irá y envidia. Pero yo gula y pereza. Pereza. Prepará, Valen, leete una de qué significa cada cosa. ¿Qué es la lujuria? ¿Qué es la lujuria? El placer sexual que una persona busca para sí misma y de forma inmediata corresponde a la lujuria y que es un pecado capital. ¿Qué forros que son? La búsqueda de gratificación fugaz y estrictamente personal define al lujurioso. Por ello, conseguir el resto de individuos... ¿Estás listo? Andá diciendo una frase de cada una. Una frase de cada... ¿Ni en pedo estaba tan mal, entonces? ¿En realidad? ¿Dá una, da una, para? ¿Cómo? ¿Qué ni en pedo estaba tan mal, entonces? ¿Es ser fiel a tu deseo? No, pero tú no lo oscuras. Para la religión estaba listo. Pero por eso, lee una frase de qué significa cada cosa, ¿verdad? Voy. Uno de ellos es la soberbia. Significa la atribución de cualidades observadas como dones de Dios a los propios méritos. Uf, qué difícil. Yo soy... De las cualidades se encuentra la inteligencia como que dice, como que pensás que tenés cualidades de Dios. Ya la tengo yo, la soberbia. ¿Vos pensás que tenés cualidades de Dios? No, no, tengo... Usted me dice que soy soberbio y todo. Sí, 100%. Hay un tinte soberbio, sí. No, lo siento, pero... Pero para vos te considerás soberbio. No, sí, pero por ahí un poco más leve de lo que... De lo que por ahí me lo pone, pero sí, siento que tengo... Tampoco te considerás un Dios, pero bueno... No, no me considero un Dios ni en pedo, ni cerca. La pereza se trata de la negativa a hacer tareas básicas y necesarias. Soy pereza. Es un pecado de espíritu, es decir, los perezosos no se entregan a la voluntad de Dios simplemente por falta de ánimo. Todo tiene que ver con Dios igual. Sí, pero para mí con la primera frase ya nos vamos a entender. Bueno, voy más corto. Sí. ¿Qué más? Gula. Gula. El deseo de beber y comer de manera incontrolada y desmesurada recibe el nombre de gula. Dame esa de una. Siempre es nosotros, chicos. Bien, ¿qué más? Dame esa de una. Gula. Ira. Avaricia. La avaricia es el pecado correspondiente al deseo de conservar o poseer la mayor cantidad posible de riqueza. Ah, yo estoy ahí, ¿eh? Mirá. Yo quiero tener plata. No, pero no sos avara. Sí, pero no sos avara. No, sos avara. La comparto, pero conservar y poseer, sí. Bueno, conservar no, la gasto bastante, la verdad. A ver. ¿Qué más queda? Ira. No, lo que ya le dimos. Envidia, ira. Ira. Este sentimiento de deseo excesivo de venganza es la ira y se encuentra entre los pecados capitales. La ira es ofensiva hacia la caridad. Y la envidia queda, ¿no? Y la envidia, se considera la envidia como pecado capitales y se trata de sentimiento de tristeza por los bienes de otros. Esa sensación es perjudicial. Bueno, no, no, no. Hay que elegir dos. Yo voy con la... Gula y pereza yo, 100%. Pereza y... Oh, lujuria. Pereza y lujuria. Pereza, vos que sos adicto a la Gula, ¿no podés? Pereza. Sí, la pereza no. Gula y lujuria. Yo también. Gula y lujuria. Yo voy con soberbia y lujuria. Soberbia y lujuria. ¿Te gusta? No, no me gusta, pero siento que ya lo tengo más a ver. Perdón, chicos, va a contestar Momi. Yo voy con Gula y lujuria. ¿Qué son cada una? Gula... ¿Qué me estás tomando exámenes? Sí, Momi, sí. Porque está bajo el celu. ¿Qué te pregunta? Mirá, Gula es que chupo y como todo lo que quiero. O sea, ya soy guluzu. ¿Guluzu? ¿Ya soy guluzu TV? ¿Y? Ya soy guluzu TV y lujuria porque me gusta el sexo. Bueno, bueno. Es una confesión esto. Ay, sí, chicos. ¿Pero usted qué se piensa? ¿Soy la madre Teresa de Calcuta? Igual, perdón, quiero aclarar una cosa. No es gula porque me gusta comer y tomar y lujuria porque me gusta el sexo. Si no, fuese todo muy fácil. Es tipo, obvio, pero es la deep web de eso. ¿Qué creen que la piba se meta en la deep web? No, no, pero gula es tipo... Gula, comer incontroladamente, tener exceso de peso y de salud, comer sin parar, no tener un control. Lujuria es eso, priorizar tu deseo máximo, absoluto, medio egoísta, en vos. Y la lujuria debe ser que no podés seguir con tu vida porque estás garchando. O porque necesitas, o yo hablo con vos, mami, ya te estoy mirando las tetas, la cara, te tengo ganas de coger. Eso me parece que es la lujuria. Está nacido, visto desde una perspectiva católica, es como mucho más grave el simple hecho de ser fiel al deseo. Tiene un punto lo que dice. Obvio, pero acá está todo como exagerado. Todo esto salió por la película Pecados Capitales, viste, que los matan a cada uno, depende de su pecado. Ah, y ahí está llegado. Al de gula lo hacen comer hasta que explote, no sé qué, sí. Como es todo llevado al extremo, no es tipo, me encanta coger y comer, gula y la lujuria. Sí, ya pasó, gula, gula. Claro. Es más profundo. Sí, es verdad. Está bien, está bien, está bien. Es bueno el juego, ¿eh? Bueno. Espectacular. Me copa. Pecados. Vos, Valen, ¿cómo llegaste hoy? ¿Qué hiciste? ¿A qué hora te levantaste? Me levanté mucho antes de lo que me hubiese gustado. Me puse la arma a 12 y media y me levanté a las 11. Eso es de viejo, ¿no? Eso es de viejo, ¿no? A mí me pasa, loco. Quería seguir viendo el seguimiento, no pude. Se van a burlar de mí, pero no me importa, me dolía mucho todo. Así que me puse a hacer yoga. ¿Alguien va a decir algo de los trucos de magia que hice yo anoche? Ah, no te quería exponer. Son pésimos. ¿Alguien va a decir algo o no? No vi ni uno. No, no, ustedes no estaban, chicos. Tenemos a un mago en el equipo que nos estaba en unas condiciones cuestionables. ¿En qué momento? Y hacía unos pases rarísimos, tipo, ¿cuál es que no tenía que ver una carta? Se tiraba. Hacía como una... Pero mucho chiste, tira el mago. ¿Saben qué es lo peor? Que siento que es un laburo que tiene oculto, que en su pasado lo hizo. Le han pagado dos mangos y hacía fiestas con este currito berreta que nos hizo ayer anoche. ¿Por qué me perdí de eso? ¿Dónde me mierda estaba yo? ¿Por qué pasó esto? Con Tati tenemos una cava. No sé, amigo, ¿qué te está pasando? ¿A qué brech fue yo? ¿A qué brech fui? Con Tati tenemos una cábala, que es pasar por el mismo market a la vuelta del boliche, comprar un pan lactal, jamón y queso. ¡Bien! Vamos a la habitación, les hago un sanguchito a Tati, a lo que quieran. Lujuria para todo. Lujuria para todo. Y ayer había un mazo de carta en el market y lo compré. Ah, ya lo estaba, claro. Y hice unos truquitos. Y deleité, deleité. Zafiro también no lo podía creer. Sí. A Zafiro le hice uno buenísimo. Sí, a Zafiro en un momento le tiró todo el mazo al piso y se lo hizo juntar. Eso no es un buen show. Pobre Zafiro. A mí me hizo... Ah, le hiciste esa. Eso de bullying. Me hizo un truco de magia y le dije, chau, me voy porque esto es muy fuerte para mí. Me comí el sanguchito y a la cama. Ponía el culo para arriba el mago para que le pongan la carta, era raro. Me daba vuelta, me daba vuelta para que no lo vean. La rompí. ¿Cómo aso de cartas? ¡Chino! ¡Oh! ¡Oh! Voy a tener cosas para hablar. ¿Sabés que lo voy a tener que hacer, boludo? ¡Ay, no! No, no me lo contés. Es chance en son, eh. La puta que me parió. Miren esto. Pero ya me lo fumé ayer, me lo tengo que fumar hoy también. Bien, viejo. ¿Me puedo ir a dar la vuelta a la manzana? No. Chicos, y mientras hacen eso, les quiero contar algo. ¿Vieron que yo ya le robé una camarita a un chabón? Sí. Ah, sí. Me acaban de mandar las fotos. ¿En serio? Quiero verlas. Y ahora las voy a mostrar. ¿Era Magde Marco? Era el de... Estuvo hangover cuando miran las fotos del día siguiente. ¿Era Magde Marco, él? Sí, Magde Marco. Amiga, tenés un punto. Te vi con una camarita, flashé que era tuya, pero... Claro. No. No, es un friend. Un pro. Chicos. Buena onda. Chicos, Fran, es tú ese, vení que te voy a hacer un truco a vos. Vení, por favor. Nunca le de ese, antes cómelo. Vení, porque nunca había alguien que le atase con tan pocas ganas. Para que le hagan un truco a más. Ya vení, Fran, sentate acá. Chicos, lo bien que se viste, Fran. No, no, lo bien que se viste, te pide. Ponche en este muchacho. Vení, Fran, por favor. Atención. No, los lentes. Te pongo este. Ah, bueno, dale. Ahí está. Señoras y señores. Pulpo, ¿cómo? Porque viste que el mago no quiero cortes. No quiero por cortes, quiero todo de una. Ahí, ahí, dejámelo ahí. Dejámelo ahí, así se ve bien. ¿Se entiende? Yo no toco nada, eh. Ahí está. Señoras y señores, esto no lo van a poder creer, eh. Yo voy a hacer así y vos vas a decir, pará. La carta que queda arriba es la que elegí, Fran. ¿Está claro? Está clarísimo. Esa va a ser tu carta. ¿Listo? Le sale mal en vivo y me muero. Sí, no le festeje estas boludeces. Tranqui, 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 tranqui. Mirá, eh. No, ya terminé, Fran. ¿Qué felicidad? Ah, porque viste que los magos siempre tienen un chistecito. Los magos tienen un chistecito siempre. Dale, Fran, vamos, vamos, vamos. Hago y parás, eh. Basta. No, boludo. Dale, dale, dale. No, es el humor de él. Es el mago black. Basta. Tomá. Agarrala de arriba. Mirála, mirála. Pará, me voy a dar vuelta, me voy a dar vuelta a mostrarle al público. Pará. Ahí está, mirá, Fran, ahí. Se ve, se ve, se ve. Listo, perfecto. ¿Te da? Sí. ¿Te da? ¿Listo, Nico? ¿Listo, Arti? Sí, señoras y señores, esta no la pueden creer, eh. Fran, ponela dentro del mazo, donde vos quieras. No mezcles tanto, no me la compliques. Está mezclando Fran Stoessel. Ustedes lo vieron. Señoras y señores. Acá está, yo tengo... Siempre los participantes del truco mezclan mejor que el mago, es loquísimo. Yo le paso lo mismo. Bueno, 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 el mago no sabe mezclar bien. Ahí está. Señoras y señores. Están duras las cartas. Están duras. Bueno, estaban acá, no sé dónde salieron. ¿La tenés? Bien. A ver. Puedes fallar, loco, eh. Qué raro, Samuel, el truco. Pará, pará, pará. No, acá por acá sí no. Creo que la tengo. Lo único que te voy a pedir, Fran, es... Puedo fallar en el primer intento. Ah, malísimo. Pará, pará. Puedo fallar en el primer intento. Lo que necesito, lo que necesito es que no me digas cuál es, que me digas sí o no. ¿Me das una falla? Una falla. ¿Me das una falla al micrófono? Una sola. Una falla. Bien. Me puedo equivocar. Bueno, bueno, paren, chicos. No soy Jan Sensor. Para todas y todos los oyentes que están acá como locos con Fran, no saben lo bien que huele. Es un dato. Es increíble. Fran, la voy a mostrar al público, vos mírala por la pantalla. Acá en el chat dicen que sos el mago chucu. Sí, el mago chucu. Fran. Por favor que sea. ¿Era esta? ¿Era esta? No. ¿Eh? Muerto. ¿Eh? Muerto. No era así. Malo. Malísimo. Se te ve que se te asoma por atrás, loco. Pará, pará, pará. Poné la mano así. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No era esa. Mostrala con gana, boludo. Y esto él lo aprendió para levantarse mitos en la previa. Quédate, Fran, quédate. ¿Te crees? Quédate, quédate, quédate. Sí, quédate. Corré un poquito, Fran, tengo preguntas. Hablando de la lujuria, ¿no es cierto? No, no. Bueno, ¿qué cosas buscás de una mujer? Por ejemplo, ¿qué te atrae? ¿Qué? No entiendo. ¿De qué sé qué? Pará, ¿estás soltero vos, Fran? Moria, moria. Pará. No, 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 no. Está prendido. Lo doy este, si no. Pará, pará, pará. Hola, hola. Pulmi. Ahí está. Valen dice, es Moria. Es Moria. Me gustó la pregunta. Muy buena pregunta. Obvio. Muy buena pregunta. Busco que sea independiente, que tenga proyectos. Estoy. Una linda sonrisa también. Y... No, puede ser mi hijo. Chicos, no rompan las pelotas. Yo macheo con todas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Que sea compañera. Eso es clave. Eso es clave. Soy una brojo, ¿eh? Siempre identificada con la descripción. No, puede ser mi hijo. Olvídense. Basta de decir eso, Momi, todo el tiempo. Bueno, pero es verdad. Acá Fran me tira un dato de que Fran, esto es él, tiene una habilidad para adivinar los signos de las personas. Opa, 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 opa. ¿Tenés una habilidad para adivinar signos de las personas, Fran? Funciona en un 90%. ¡Oh! Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Funciona en un 90%. Dale. Hay un pequeño margen de error. Cualquiera, arrancamos por Momi. ¿Qué signos, Momi? Ah, claro que no lo sé, ¿eh? No, no, claro. No, obvio. Llegás a adivinar y me muero, Fran. Puedo desmayarme en vivo y tener convulsiones. A ver, voy. Algo que tengas que no quisieras tener y algo que no tengas que quisieras tener. Ah, va con preguntas, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Ah, digamos con información sacas el signo. Te co-edifico partir la información. ¿Cómo? Déjame que lo ponés que hiciera. No, lo revuelvo. Fran, perdón. Siempre son las mismas preguntas, así el resto ya pude ir pensando. Ah, no. Ahí está, a ver. Bueno, algo que tenga, que no quisiera tener. Sí. Ansiedad, no quiero tener ansiedad. Bien, ok. Y algo que no tenga y quisiera tener. Ahí está, se me puso un poco más difícil. Algo que tenga y no quisiera tener. Ya llega red flag, eh. No, ya llega red flag, eh. Ay, la puta que lo parió. Algo que tenga y no quisiera tener. Está llegando grego todo. Mamá, eso ya lo dijiste. No, eso ya lo dijiste. Ansiedad no quiero tener. Ahora es algo que no tenés y querrías tener. Estoy por hacer el pase con Franzo. Quiero tener, ser como un poco más disciplinada. Bien. Orden. Muy bien. ¿Ya lo tenés? Para no lo digas. Haceme otra más. Para no lo digas. ¿Ya con dos ya me sacaste el signo? Te saqué el elemento. Uh. Dejate el micrófono ahí pegadito, Fran. Te repites de mi copa, por fin. Te voy a tener yo el micrófono. Ahí está. Sí. El elemento te saqué. ¿Qué elemento? ¿Qué elemento? Fuego. Sí. ¿El sol de fuego? Sí. Alalala. Ay, Fran, me das miedo un poco. ¿Qué signo? No, pará, necesito hacer dos preguntas más. Sí, sí, estoy. Estoy para tú una entrevista. No tengo drama. No te saqué nada, Mami. No hace falta que te saques. Ok. Mami. Sí. Quiero que describas con detalles cuál sería tu cita ideal. Uf. Uf. Ay. Esto está chiquito. Ay, me encanta todo ese romantismo. Es romantísimo. Yo estoy en el idioma, me parece que... Sí, la verdad que estás de sobra, boludo. Siempre molestando en el medio. Correte. Ay, me encanta la pregunta que me hizo. Salí de ahí. Primero, soy muy romántica. Ok. O sea, me gusta que me inviten a cenar, que me pasen a buscar como... generar un clima. Me enamora y me calienta el amor, no el sexo casual. Bueno, bien. ¿Fran? Muy profunda la respuesta. Sí. A Nacho le interesó, veo que está mandando un mail. Puta que lo parió. Dale, Fran. Y la última. Sí. Siento que me sacó el signo. A ver. Es que siento que lo saqué. Ya está, decilo. Si lo sacaste, decilo. Aries. ¡No! ¡Lo sacó! ¡Lo sacó! ¡Lo sacó! ¡Qué lindo! Pero estudiaste, Fran. Che, boludo. ¿Cómo sabe tanto de signos? Che. Dame mi documento, cumplo el 22 de marzo. Terrible. Che, bueno, eh. Qué bueno. Para, para, quiero una más. Quiero que salga el de Nachito. Una más. Una más. ¿A quién? Al Pulpo, al Pulpo. ¿Al Pulpo? Sí. A ver, el Pulpo, a ver, el Pulpo. Yo voy a responder raro, no sé. No, no, raro no. Vas a responder después. No, pero encima como respondas, él te va a analizar. Dale. Ok, ok. A ver. Tengo miedo, esperá. No, ¿por qué? Vamos. Para, pero... A ver, para que no lo veo. Acá necesita mirarlo a la cara. Pulpo. Sí, gracias a otras tres preguntas. Tiene una remera de Rosalía, no sé si eso te da alguna paja. Tres virtudes y tres defectos que tengas. A ver, Pulpo, dale. Tres virtudes. Pero corte y al pie, señor. Sí, por favor. Claro, en palabras. O sea, no te explayes mucho. Solo palabras. Tres virtudes. Sí. Y tres defectos. Siento que tengo muy buen humor. Trabajo un montón. O sea, no soy vago. O sea, una virtud más. Soy muy compañero con mis amigos y con la gente que quiero. Bien. ¿Estás tirando la fran? Que dijo que le gustaba. Tres defectos. Tres defectos. Ansioso. Sí. Como que no paro nunca. Sí. Eso, en una palabra, ¿cómo sería? Hiperquinético. Hiperquinético, gracias. Y una más. No sé. No sé. No tengo tantas. Bueno. No tiene defectos. Poco de defectos tiene el pulpo. No tengo tantos. Eso ya habla de él, ¿eh? Eso ya habla de él. No, no, pará. Tiene que ver como que no. Con ansiedad. Por ahí. Perfecto. A ver. Fran. Ok. Es agua. ¿Es agua? Sí, es agua. ¿Es agua? Sí, es agua. Es que no sé. ¿Es agua? Obvio, sí, sos agua, amigo. Uy, Frank, yo no lo puedo creer, tiene un don, ¿verdad este pibe? No, boludo, tiene una cucaracha, se lo están diciendo por tu cara. Pará. ¿Y qué es de agua? Ché, me llama la atención de verdad, ¿eh? Sí. O cáncer, o piscis, o escorpio. Uy, jugatela. Es uno de esos. Jugatela. Ay, pero no creo que pierda. Celaju. A ver, una pregunta más. Rápido, rápido, rápido. Frank. ¿Qué le pedió? Porque tiene tres. ¿Qué le tiene puesto? Tal vez te da tipo Rosalía, fuego. Pará, pará, pará. Déjenlo, déjenlo. Pará, valen. Color oscuro, o sea, me inclinaría un poquito más por escorpio. Sí, yo invito a... No lo puedo creer. No lo puedo creer. Es parecido a ellos, a ellos, a escorpio. Es muy bueno. Es bueno. Es muy bueno. Pero no lo jugamos mucho con Panchito, de estos. Panchito también sabe. Lo que te sirve esto, maestro. Lo que te sirve, dice... Es como los trucos de magia, pero él aprende al truco. Mirá lo que piensa, lo que te sirve, dice... Pará, pará, ¿qué sentís? ¿Que esto sirve más que el truco? Y yo te diría que sí. ¿Cómo que la pasé, boludo? Contame, contame. Es como aparte de un combo, viste, de un compañero de la percha, de un montón de cosas. No, encima generás una charla. Generás una charla. En el otro estás ahí. Sabe de elementos, tierra, fuego. A ver, Tati, tres preguntas te voy a hacer, Tati. Te voy a hacer tres preguntas. Tati, tres defectos y tres virtudes tuyos. Yo tengo las mías. Yo tengo las mías. Yo tengo las mías. Tres defectos y tres virtudes. Destruílo, destruílo. Tres virtudes... Lanza, lanza. Crúzalo, cruzate, cruzate, cruzate. Soy muy responsable. Me lo como crudo este. Soy sociable. Sí. Y soy ordenada. Tres defectos. Soy muy ansiosa. Sí. Soy muy caprichosa. Sí. Y llorona. Bien. Medio trola, dijo Valentina. La última vez que comiste pizza. No me acuerdo. Antes del viaje, seguro. ¿Napulitana o era más bien gruesa? No, la última vez que comí pizza fue la pizza de Nutella. Ah, raro. Tati. Igual que todo el resto de los presidentes. Elemento, tirá el elemento. Me dejan, boludo. Tirá el elemento, Nico. Tati. El café con leche. Más leche o más café? Más leche. Es una buena pregunta. No sé por qué se ríen. Es una buena pregunta. Todos son unos boludos. Son unos boludos. Tati. Si de repente vas al banco. Sí. Y hay tres cajeros libres. ¿A cuál vas? ¿Al de la izquierda, al del medio o al de la derecha? Al del medio. Pisis. No. No, bájate, Nico. Soy de México. Bájate, por favor. ¿Un cabierto tan pedorro? Sí, sí, sí. Me puede ser a mí, pero Fran. Vos no, Nico. Ahí es muy divertido este juego. Te juro. Nico, dejalo a Fran. ¿Fran, vos sabés que soy? No, pensé que era Pisis. No, no, además es medio Ludovica Esquirru, Fran, porque te mira y es como que con la mirada ya te lee la mente. Te penetra, fosta. ¿Me puede ser a mí que me da intriga? Enseñame la, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Qué tiras? ¿Qué tiras? ¿Qué tiras? ¿Hace cuánto lo hace un Pancho? Vení, después también me vení para acá. Un año y medio. Pancho tiene una pinta de... Perdón, Pancho, ¿qué hicieron un curso? Pasame, ¿verdad? ¿Dónde lo hicieron? No, pero leemos. Nos interesa, nos gusta. ¿Qué leen? Dale, déjense el joder. Dale, vos le decís romper huevo. Váyale, Cortázar. ¿Qué leen? Dale. Esto lo utilizan. Dejá a los que sepan de astrología. Me parece espectacular. El porcento de... Sí, pero hay un problema con ustedes. No pueden ser facheros y decís más a ver astrología. Boludo, no es un choreo. Es una facheros. Tienen que dejar pasar una, boludo. Dejen pasar una pelota. ¿Y vos te puede decir algo? Para mí el problema es, o sea, lo que tienen ellos de bueno en la diferencia tuya es inteligencia. Ellos se pusieron a estudiar astrología y vos magia. O sea, ahí está el problema. Magia. Magia y de la verdad. ¿No tenés ascendente en Pisces algo, Tati? ¿Ascendente? ¡Alta! ¡Giles! ¡Giles! Era un ascendente lo que sé sacar yo. ¿Pueden ir juntos con Fran? Claro. Ahí está. Espectacular. ¿Por qué yo quiero yo? Quiero que el amigo de Fran adivine el signo de alguien. Ahí está. ¿Le gustaría? Es un poco complicado. Bueno, vení. Sentate donde está Valentina, Fran. Venga, venga. Sentate donde está Valentina y le va a adivinar el signo a Flor. No, no, a Flor. A Flor. A Flor. Ahí está. Sentate donde está Valentina y le adivina el signo a Flor. Piqui. Ay, parece feliz domingo esto. A ver. Che, mis tres preguntas son por ahí un poco más dinámicas, más del día a día. Ok. ¿Por qué no mate, hijo? Mate o café. Ah, como las mías. Mate. Si vas al boliche y te ofrecen un trago, ¿lo aceptás o lo rechazás sin conocer al pibe? No, lo acepto. Es probable. Eso dice muchísimo. ¿No te hiciste? Eso dice mucho conocido. Ya lo tengo. ¿Ya lo tienes? No, no, no. Si lo sacás, me levanto y te recabo a trompada, boludo. Si lo sacás, me levanto y te recabo a trompada. ¿De qué signo es la piba? Es el mismo signo que yo, virgo. Anda a la concha de tu madre. No, no. La tengo que matar, hijo de puta. No, no. La tengo que matar, hijo de puta. Che. Che, no, tiene que saberlo. No puede ser. ¿De dónde carajo lo tengo? No puede ser. No, no. Si se desacentó un trago. No sé. Me llama la atención a mí. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ay, soy virgo. Vale, Pancho, dejáte de romper los huevos, hermano. Sos rubio, tenés ojos claros, no estás todo trabado. Pará. Que adivinen le valen, por favor. Y sería algo que no sea virgo este, eh. Escuchame, Pancho, el de Nacho. Uf. Nachito. ¿Qué soplás? ¿Qué soplás? ¿Qué estás? ¿Qué soplás? ¿Qué soplás? ¿Qué soplás? Mirá, preguntame a mí, preguntame a mí, decime Nico, el de Nacho. ¿Cuál es el de Nacho? Uf. Vale, hacele las tres preguntas y sacáselo, hermano. Es que con Nacho compartimos muy buenos momentos en estos días. Y más o menos que ya tengo un rasgo de su personalidad. Anda la puta que lo parió. A ver, hacele dos preguntas y sacáselo. Te lo puedo sacar con una. A ver. No, te está pilleando, eh. No, 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 pará. Te la está pasando por la cara. Me la estás pisando con un cinco arriba. Sí, sí, sí. Dale, boludo, cinco arriba vas y me la estás pisando. Te voy a pegar la patada, ¿eh? Sí, sí, sí. Te voy a levantar. Te voy a levantar, loco. No me la pices. Y yo con su vasito de cartas, pobre. Mal, él ahí, vestido. Metételas en el orto. Si no, te das cuenta que vas a tener que invertir en un nuevo curso, ¿no? Chico, yo ayer le conté. Hice dos clases de magia y no garpé porque se pagaba el final de mes. Fui a dos, me bajé. Aprendí este truco de mierda nada más. Y ustedes con dos preguntas le sacan el signo. No, Nacho con una, ¿eh? A ver. Te voy a dañar, boludo. Te voy a tener que dañar. Con una, con una. Te voy a tener que dañar. Cuando vas a la peluquería. Anda a la concha de tu madre. ¿Te ponés nervioso si tardan más de tres horas en hacerte el haircut? ¿Te agarro el haircut? ¿Qué es el haircut? Pará, pará. ¿De qué hablas? ¿De dónde sos? ¿En qué barrio naciste, boludo? En Bransen, papá. ¿Eh? ¿En dónde naciste? De Bransen. ¿Y por qué decís haircut? No sé ni lo que es. ¿Qué es haircut? Estamos en Barcelona. ¿Qué carajo de haircut? Corte de pelo, boludo. Corte de pelo. Dije que es un tratamiento para el cabello, haircut. Me voy a ser envidioso. Lo voy a matar. Dejalo ser, dejalo ser. ¿Qué te pensás que sos? Matt Damon, boludo. Pará, Justin Bieber, no sé. Sí, Pancho. ¿Te agarro ansiedad o no? La pregunta es sí, sí, sí. Me agarro ansiedad. Sos Capricornio. Anda, la puta que te reparió. Te voy a quedar a malo. Decí que estoy a hacer un programa. Y no me agarré, boludo. Me lo voy a tener que matar. No me agarré. Pará, pará. Fuera de jodas. ¿Alguien le dijo o no? No, no, no. ¿De Virgo tampoco? Increíble. Bueno, bueno, bueno. Yo no sé cómo lo están monetizando esto. Pará, porque acá ya me pico. Sacame el mío, gato. No sé cómo se están monetizando esto. Sacame el mío, gato. Sacame el mío, gato, dale. Te puedo hacer tres preguntas, porque vos sos un poco más, lo dijo el pulpo, un poco más antipático. Cuesta llegarte. Dale, dale, ocho, dale. Se picó, Pancho. La primera. Sin cancherear, no te rías. No, no, no. No, no, porque me mirá con los ojitos celestes, y yo no los tengo, yo tengo con los riachuelos los ojos, boludo. Y hace cinco días que no duermo, y vos que venís, hoy apareció en cuero, todo trabado, y dices, estoy muerto, no puedo más. Y la puta que te parió. No, mirá la piel está toda terza, hidratada. Pero lo tengo que matar. Vos todo brotado estás, Patricio. Sí, 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 te explotaste ahí ese grano en la frente, te dije que no te toques más con las uñas. Sí, dije que no era un grano, boluda. Me rompí la cabeza de fondo a la escondida con mi hermano. Dios. A ver, a ver, loco. Lo voy a tener que matar. Lo voy a dañar. ¿Preferís la birra artesanal o la birra industrial? Ninguna de las dos. Bueno, ya prácticamente lo tengo. Uf. O sea, te voy a hacer dos preguntas más para confirmarlo. No, no, no. Yo me voy a dar un cherea azul. Oye, lo voy a dañar, eh. Me borra, eh. No, lo aviso acá, eh. Estás muy envidioso. No, no, no estoy envidioso. Sí, sí, sí. Yo para nada envidioso. No estás muy falopero. Mirá la cara, boludo. Para nada envidioso. Calma un segundo. Cerrá la pupila. ¿Qué pecado capital le va bien? Tenés los siete pecados en tu cuerpo en este momento. Sí. Me podés hacer la segunda pregunta vos, la tercera yo y... ¿Qué me van a agarrar a dos, boludo? Sí, me van a agarrar a dos. Sí, qué tal. No, no. Que te agarren los dos. Lo de la birra dice mucho. ¿Pero ya lo sabés vos? No, tengo más o menos por dónde va la mano. Hola, hola, hola. ¿Qué les pasa? ¿Qué juegan en conjunto, boludo? Sí, no, eh. Vengan, da uno. Vengan, da uno, se lo bancan. ¿Te la hago solo? Sí, sí, sí. Segunda pregunta. ¿Te gustan las flores? ¿Cuáles? Más fumón el jefe. No, no, no. No, un ramo de flores. ¿Sos de regalar flores a una dama? Nunca. Nunca. ¿Qué te rímos, mami? Cuando juegas, no, 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 porque pará. No, es un buen tema charlar, la verdad que digas nunca, deja bastante que decías. Tan frío como el viento, tan frúa como el frúr. Escuchá, ¿vas a hacer una mano o vas a tirar? Sí, te hago la última. Lo voy a dañar mal. En un partido de fútbol, siete. ¿Siete? Siete, cancha de siete. ¿De qué jugás vos, gato? ¿De qué jugás? ¿Vos de qué jugás? Yo juego de nueve. De extremo. ¿De nueve o de extremo? No lo mismo. Más o menos lo mismo. Me tiro por afuera porque me encanta. Yo también juego de nueve. Epa. Sos capricornio. ¡La reputa que te parió! ¡La reputa que te parió! Se me preguntó de qué juego en un partido de fútbol. ¿Cómo sabe de qué siglo soy? Che, me gusta. ¡Te voy a matar, boludo! Che, no sé si alguien le tiró la verdad a la posta o no. No, no, no. Chicos. No puedo creer. Me siento mal, me siento mal. Chicos. Che, real no lo puedo creer real, eh. Confía en mí que nadie dijo nada. No, en vos no confío, boludo. Nadie dijo nada. Sí, yo quiero que le hagan a Valen. Quiero que le hagan a Valen. Ágale los dos. Uno y uno. Pancho, hacemos una pregunta y una pregunta. ¿Para qué le hagan a yo? Vení, a mí, a Valen, acá. Vení abajo mío, vení acá. ¿Compartimos mic? Dios mío, boludo. No, se tienen que sumar al show, eh. Calle Florida, qué teatro. Valen. Estoy caliente estoy, eh. Sí, te escucho, Fran. ¿Cuál era tu sueño de chica? Uf. Uf. Eh, qué pregunta, boludo. Preguntale cómo tomar café. Tenía dos. A ver. ¿El más loco o el más real? El más loco. Ser astronauta. ¿Qué lo vas a sacar con eso? Tenemos mucho ahí. Sí, 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 sí. La segunda se la hago a Pancho. ¿Música favorita? Tipo género. Qué boludez que pregunto. ¿Te gusta la gumbia? ¿Te gusta el reggaetón? ¿Te gusta el rock? ¿Elegí uno? Para, eh, tipo, tranquilín, chill, no sé, indy, sería. Ok. Che, che, che. ¿Me dejaron la tercera? Escúchame. Sentate derecho, sentate. Estoy muy canchero ahora. Sí, sí, sí. Estamos cancheros. Derecho. Ay, lo amo a Pancho, chicos. Ay, vamos. Lo amo a Pancho. Ay, lo amo a Pancho. Estoy pensando que mañana tal vez pueden venir a conducir ellos si vos estás cansado y de mal humor. ¿Qué le vas a traer? ¿Chopán? ¿A conducir? Sí, creo que podrían venir ambos. Con esto de los signos tiramos tres horas, eh, tranquilamente. Total. A ver, gasto. Le hago la última. Tenés que descartar. No la mires. Una de estas cuatro comidas que te voy a decir. Uf, a ver. Milanesa con fritas. Pará, ¿te puedo decir un disclaimer para que salga bien? Sí. Soy vegetariana. Uf. Opa. Sigue sumando data. ¿Sushi vegano? Ya sabes de veganismo también. Anda, la puta que te pague. A mí me decís eso, no sé ni cuáles cuatro tirarte. Una rica tipo un rol vegetariano. Tipo un rap. Tipo un rap. Me cagaste por la verdad que... Decí tres y descarté. Bueno, una ensaladita. ¿No dijiste vegetales asados? Descartá uno. El sushi vegano descarto. Me quedo con el ensalado y el rap. ¿Qué pasó? ¿Te está diciendo vegetales asados? Ah, los vegetales asados. No, eso sí. ¿Pues quién es? Es que hay bien. ¿Qué dicen de algo, boludo? Yo creo que lo tengo. Pará, 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 pará. Yo no sé qué signo es balón. Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. Pará un poco. Me va a ser mal de verdad. No me acuerdo qué signo es balón. No, no. Me va a ser mal de verdad. Yo vengo como un boludo. Hago un truco de magia. Me sale más o menos. Este boludo se llama Mezón. Nacho me dice, se te ve la carta atrás. Le voy a dejarlo, boludo. Él se mandó, quiso sumar. Y estos dos panchos que ya cuando llegué, los vi en cuero pasar por acá, que ya yo dije, bueno, me pongo una campera, boludo. Ni la remera quiero tener, porque no entiendo. ¿A qué hora entrenan, boludo? ¿Salen de jodos ustedes también? Mami, qué tarde que llegamos hoy. Sí. Lo dije al vencer. Pará. ¿Ya lo tenés el signo de Valentina? Ya lo tienes, ya lo tienes. Loco, escuchame, escuchame. Te voy a dañar, no te va a conocer ni tu vieja. Esto es mucho estudio, muchas horas dedicadas a la astrología. Me va a hacer mal esto. No, no, no. A mí lo que me atrapó, esto no tiene nombre. A ver, Aries. ¿Pifió? Es que era un 90%. ¡Burro! ¿Libra? Sí. Ah, Libra, Libra, Libra. Estaba entre dos, Aries o Libra y me la paga. Con esto nos damos cuenta que es real. Sí, ¿sabés que no me gustó por eso? Porque si no podía decir que estaban pasándolo, y no. Se equivocó el hijo de puta. 90% efectividad. Nunca mintieron. Gracias, Fran, gracias, Fran. Son perfectos, chicos. Con ustedes conocí la perfección, que existe la perfección. Gracias. Gracias. Qué locura, ¿eh? Ay, la verdad, quedaste pintado, Nico, ¿eh? Mal. Sí. Qué día de mierda para vos. Chicos, ¿dan cursos? ¿Eh? ¿Dan cursos? Están empezando a monetizarlos. Me coparía. Y sí. Deberían, deberían, porque me parece muy bueno. Con razón ayer esta meta charla con todo. Nunca vi nada igual, ¿eh? Así de efectivo. Y mirá que me gusta la astrología y todo. Pero con preguntas, piqui, 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 tac. Y es muy buena para romper el hielo. Ah, el pulpo está tomando nota. Uy, el pulpo se va a empezar a juntar con los chicos. Yo no sé nada, pero yo tendría que... Igual, el pulpo no necesita. En este viaje nos dimos cuenta que no necesita. Esto tiene un chucu, ¿eh? ¿Esto tiene un chucu? Tiene un chucu, madre. ¿Pasafrán? Pasafrán en bolas, sí. ¿Se preocupó? Pensando que estaba mal aire. Anda, anda, pica para tu barrio, dale. Vive acá, aparte. ¿Pica para tu barrio? Ay, Dios. Valen, sacá el tema. ¿Cuál que íbamos a hablar hoy? Juga, dale. Ay, sí. Está ahora bueno. Bueno, hoy estábamos con Tati charlando después de nuestra mañana. Fijamos a almorzar a un lugar muy bonito de ensaladas. Teníamos que comer un poco de verduras. ¿Estás bien, Vale? ¿Estás bien? Sí, 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 sí. No, bueno. Y fuimos a comer ahí, qué sé yo, y nos dimos cuenta que qué lindo que es, que ayer nos quedamos hasta tarde casi todos. Bueno, el pulpo... Que la pasamos muy bien, que nos quedamos hasta el final del boliche todos juntos. Y Nicolino, que siempre se va temprano, lo decimos siempre, no te estoy exponiendo, o sea, lo que él hace siempre, que de repente bomba de humo y desaparece, y nunca está al final. Ayer estuvo, hizo los trucos de magia, hizo todo, estuvo súper bueno. Le compré el pan lactal a Tati, le hice los sándwiches. Increíble. Un boludo, un boludo. Nos pregunté preguntas, es aquel signo. Sí. Claro. Y vos dijiste que la pasabas muy bien, y estabas muy orgulloso, y de hecho te decías todo el tiempo, como que te jactabas de eso, como... Que no chon. Vieron, me quedaste al final, vieron que no chon, me quedaste al final, no me estoy yendo temprano, porque ya en la... Varias veces se está quedando. Vengo, 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 vengo parejito. Entonces decíamos... Parejilton. ¿Por qué? Si a él le gusta tanto quedarse hasta el final y lo disfruta tanto, ¿por qué no lo hace más seguido? No lo hace más seguido, claro. Ah, está bien. Entonces. Capaz le pinta de viaje, pero después estás en Buenos Aires y ni lo viste, otra que el pulpo, ¿me entendés? Claro, entendemos que tal vez es porque, bueno, la contraoferta tal vez suena más tentadora, pero... Sí. Claro, pobre pibe, dejémoslo jugar de vez en cuando. Claro. Pero bueno, un poco lo que queríamos charlar era cosas. Rufo, ¿vaste? Yo estoy haciendo un programa. Sí, chico, por favor. Más respeto, está hablando la piba. Cosas, cosas. Anoche se lo chapó al jefe. Dale, dale, vamos, 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 vamos. Si no se pierde, vale, vamos. Dale, vale. Cosas. Entonces, lo que queríamos charlar era esas cosas que a uno le hacen bien, que te das cuenta que te hacen bien y te gustan, pero no haces tan seguido. Ay, que las... Sí, sí, sí. ¿Por qué las postergas? O sea, ¿por qué? Y también eso, cosas que te hacen bien que no haces tan seguido. ¿Y por qué? Viste que sabés eso que te hace bien y sin embargo lo postergas hasta el momento en el que no das más y lo tenés que hacer? Tiene que ser algo... Y es como tu rescate. Algo tanto que te haga bien como... Me pasó el otro día. A ver. ¿Con qué? Les mentí. ¿Eh? El otro día estábamos en Madrid y estábamos todos en una mesa larga. Yo no... Solo Valen sabe esto, pero bueno, ya fue lo que he contado. Ahora lo saben todos. Revelación. No. Y estábamos comiendo unas... Uno de los mejores días ahí comiendo tapas, que esto, que el otro, no sé qué. Y llega un punto donde, nada, estamos todo el tiempo en grupo. Salimos a lugares con mucha gente. Yo llevo un momento donde me saturo. Y fue como dije, chicos, me tengo que ir a un local antes que me cierre a las nueve de la noche. Y me fui al parque más cercano, me saqué las zapatillas y me puse de pies y de manos, tipo, en el pasto. Bien. Pará, pará. Estábamos comiendo, vos dijiste que te ibas a comprar ropa. Sí. Pero ¿por qué no dijiste voy a apoyar los pies y la mano en el pasto? Claro, porque me iban a juzgar todos. No. Y estuvo hermoso. Después me quedé caminando. Como esos momentos. A mí me hace muy bien pasar pequeños momentos en soledad. Me son claves como para volver a un equilibrio. Y a veces los postergo hasta el momento en el que me tengo que levantar e ir volando a un parque. Bien, bien. A mí me pasa con ordenar. ¿Viste cuando ordenás después? Sí. Estás 10 puntos en tu casa. Es decir, qué lindo. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no lo mantengo? Totalmente. Totalmente. Cosas que te hacen bien y no hace tan seguido que te cuesta. Decir, lo que esto me hace bien. 11, 54, 74, 06, 68. Nacho. A mí me pasa que, no sé si es que me hace bien, pero nunca voy al teatro y cada vez que voy al teatro digo, ¿por qué no voy más seguido al teatro? Es algo como que, viste, lo posponés y cuando vas al teatro salida a ver una obra decís tipo, che, la pasé re bien, qué ganas voy a hacer esto, voy a venir más seguido. Y después no lo hacés más, ¿viste? O lo hacés muy cada tanto. Sí. Me pasa a veces con el cine, como salgo del cine y digo, che, qué bien la pasé, voy a empezar a, dos veces por mes voy a venir. Mentira, no lo hago. Hermoso. O pará, a la inversa. Me pasa, en un momento pensé en dejarme un día a la semana estipulado, tipo, no sé, los jueves son para mí. Entonces los jueves me quedo sola en casa, me pido una comida rica, me miro algo. Si, o salís sola o lo que sea, que sea para vos. Claro, ¿entendés? Bueno, adivina si lo estoy haciendo. No. No. ¿Momi? A mí me pasa con dos cosas, me pasa con cuando entreno y voy al gimnasio lo detesto, pero en realidad me doy cuenta que hacer ejercicio realmente nos hace bien, porque si uno está pasando un momento de mierda y de alguna manera liberás como endorfinas, eso te genera buena energía. Así que cada vez que lo hago... No hay sensación más linda que terminar de entrenar. Sí, pero es horrible porque es terminar de entrenar, no ir a entrenar, la sensación. Obvio, obvio, obvio. Es horrible, cuando terminás tenés como una satisfacción que está buena. Y también empecé a descubrir ahora en esta nueva etapa que la soledad de estar sola, completamente sola en mi casa, sin mi hija, también lo disfruto. Es linda. Es necesario. En un comienzo me era durísimo, lloraba hasta por los codos y en un momento dije, esto no está mal. Vieron que muchas veces, a mí me termina pasando también de hacer planes por hacer y de repente se suspende el plan y dice, ¿sabes que sí estaba para quedarme? ¿Por qué no lo puedo decidir yo? ¿Por qué no lo organizé de cero para quedarme? Suele pasar. Eso, ojo, hay un audio de un celular, chicos. Fue Rufo. Vamos, chicos, por favor. Rufo, te estás portando muy mal hoy. Te estás portando mal, te vas a ver acá, te vas. 11 54 74 06 68. Hola. Hola, chicos, ¿cómo están? Buen día. A mí me pasa algo similar a lo de Nico y es que nunca puedo quedar más hasta el final o no puedo salir a juntadas incluso porque me da como paja del antes. Por ansiedad o por decir, ay, pero quiero tiempo para mí y siempre tengo tiempo para mí. Me falta tener tiempo para los demás. Y cuando estoy con los demás es como que la paso re bien, pero no puedo quedarme tanto tiempo porque es como que se me va esa batería social y no sé de dónde viene. Creo que de la ansiedad en sí. Buen día, perrito. A mí lo que me pasa en ese sentido, en los boliches, es que en un momento se me activa el chip de me voy y me fui. No, 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 no. Sí, te entiendo. En cuanto se me pasó por la cabeza que me tengo que ir, me estoy yendo. No, 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 olvídate. Me encaro para la puerta. Sí, cuando ya se te instala esa ideita, es imposible salir de ahí. Sí, 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 sí. Otra cosa, cocinarme. ¡Oh! ¡Ay, qué placer! Lo repostero, lo repostero. Nunca lo hago ahora. Lo hago y es un momento re lindo con vos. La comida es mucho más rica. Capaz comiste saludable y lo reprocraste. No, encima te pones musiquita, te tomás tu tiempo. Te pones un podcast, estás windrándote desde arriba. Te podés servir una copa de vino. ¡Oh, es hermoso! Yo no banco, che. Y es que yo no te gusta cocinar. No me gusta cocinar, siento que... Bueno, pero para. Sentí que estás perdiendo tiempo. ¿Cocinaste en algún momento? Tipo, te pusiste... Pasa que no te gusta tanto comer. No, no, pero el problema de cocinar para mí es que estás dos horas cocinando para comer en diez minutos. Sí, pero ¿sabés qué? A veces cuando estás muy, muy, muy pasado, ponerte a cocinar hace que hagas algo con las manos y eso hace que bajes un montón como... Te vuelves a hacer algo manual, ¿entendés? Y encima lo lindo de cocinar es que no agarrás el celu, porque como tenés las manos ocupadas... Sí. El celu es una gran distracción. Qué locura que tengamos que pensar actividades para no agarrar... O sea, es real, ¿eh? O sea, sucede. No, pero ¿sabés qué está bueno de cocinar cuando llegás pasado? Tipo, entre que llegás a tu casa, cocinas y comes, hay un rato en el medio que te permite como toda esa descarga de la cocina hasta comer, ¿entendés? Como que es el desenchufe para mí. Sí, sí, sí. Otra cosa que me parece que está buenísima y obviamente cada uno con sus posibilidades, pero son esas escapadas con amigos. O sea, ya sea vacaciones... No, no, no. Sí, gache, como... No, 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 bueno, pero un fin de semana, no sé, a irte a... Sí, podés irte unas quintas a Ituzangó. Sí, a Ituzangó no importa, con tus amigos como... ¿Quién era el que se había ido? El Piti. Claro, pero generar como ese encuentro y únicamente quedarse en un lugar, cagarse de la risa, como que eso también te desintoxica. Mal, mal, y no te das cuenta, no te das cuenta. 11.50... se ríen, Nacho. ¿De qué? Se ríe porque hay una historia con un amigo nuestro, con el Piti, que lo vieron la semana pasada en Madrid, que una vuelta, contó que se iba un fin de semana con la novia. De vacaciones. Y dijo, me voy un fin de semana con mi novia, nosotros somos de Luzuriaga. Y mandaba fotos de las cabañas, mandaba fotos del lugar donde estaba todo. No sé quién le pregunta a los chicos, dice, che, ¿en dónde andás? ¿Dónde andás? Y manda la ubicación. A 16 minutos de Luzuriaga estaba en Ituzangó. Se alquiló una cabaña en Ituzangó. Era más lejos el corralón de mi viejo. Dice, me vine acá por una ganchita de fútbol. Pero igual, pará, vale, 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 vale. De recontra vale promedio. Te vas, te vas, te vas. Que uno flasheade tan cordo, ahí con acento. Yo cuando toqué la ubicación dije, esto anda mal, no pensé que te acabe a 16 minutos. ¿Cómo? 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 En el hotel hay una librería de arte y a mí me hace muy bien, aunque se me va a reír, pintar, como para bajar. ¿Cómo nos vamos a reír? Está buenísimo, Pulpo. No, no, no. Soy muy malo, pero me encanta. Te hace bien. Tipo las mandalas, todo eso, para estar un rato, una hora. Sí, bueno, pero fui y dije, acá seguro hay, porque estamos en Piedermundo, los libros de arte buenos para pintar para adultos. Chetos. Y me compré uno, que tiene como todas formas abstractas muy buenos, no, tipo una mandala, y treinta y seis. No sabía que pintabas, Pulpo. No, es que no pinto. Ah. Pero las veces que lo hago, bajo mil cambios. Tengo un libro, una poquita acumular y treinta y seis colores. Ah, ¿puedo recordar algo? Sí, perdón, ahora que tiras al Pulpo, me acordé de una que también hago muy poco, pero que cuando la hago, la he hecho dos veces en mi vida. Coger. Ah. Esa tres. Esa dos por día. Entrar a una librería sin ir en búsqueda de nada. Me encanta. Con Tati entramos a una. Y lo que me da igual, es a veces un cosa que digo, me interesa todo, loco. Viste, después te lo compramos, no lees nada. Pero me vuelve loco eso. Y a veces, una vez que fui, me acuerdo que pasé como cuarenta minutos adentro, porque leía los, viste, digo, me voy a llevar dos, tres chiquitos. Y leía y todo me interesaba. Y con música, viste, muy tranquila, como que entrás en otro mundo. Es lindo el aura que se arrespía en la librería. Y siempre lo hice de pasado. Como me iba caminando a mi casa, me mandaba, ¿no? Es que digo, che, hoy voy a ir a una librería a ver qué onda. Ay, además me parece que está buenísimo como que impongas, no imponer nada, ¿no? Pero como decirle a la gente que lea, me parece que es algo que se perdió muchísimo. Y en realidad cuando entras en esa, te das cuenta que es mucho más lindo quizás que hasta ver una película. Porque empieza a desarrollar tu imaginación y a tener la concentración, pero plena, en un libro. Es distinto, es muy distinto. Sí, obvio, es distinto. Y algo que yo lo he contado acá también, que me sirvió mucho, yo me frustraba mucho cuando leía, porque, no sé, tardaba en terminar un libro o lo abandonaba o lo que sea. Y después entendí que mi forma de leer era, no arrancar un libro y terminarlo, era ir leyendo muchos capítulos de muchos libros a la vez, como depende para cuál estoy y a ver con cuál me, obviamente no estoy leyendo una novela, ¿no? Estoy leyendo otro tipo de cosas, biografías. Y no ponerte la presión de arrancarlo y terminarlo, porque si yo te frustra, entonces, che, hoy leo un capítulo de este, que sean cinco minutos. Pero si cinco minutos te dedicaste a leerlo, fue. Sí, 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 total. Está bueno. Está bueno. ¿Qué ibas a decir, Valen? No, que iba a decir que, aparte de decir cuáles son las cosas, que entonces tratemos de pensar por qué no lo hacemos, ¿entendés? Porque yo sé, ponenle, conociendo al pulpo, sé que se compró esas cosas y todo, y no va a pintarle la puta vida. Entonces, hacete el ejercicio de hacerlo por lo menos una vez por mes, no sé, como de a poco, ¿entendés? Porque creo que hay que ser como consciente de alguna manera de cuáles son esas cosas y hacerlas, porque por algún motivo no las hacés. Amiga, vos que sos psicóloga, ¿puede tener algo que ver con tipo el autoboycott? Sí, obvio, re, puede tener que ver con un montón de cosas. Como que siento que hay una pulsión de autoboycott que tipo te tira y hace que, uy, procrastines una banda. Sí, obvio, obvio, re, 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 y también con que uno se va desplazando a sí mismo por un montón de cosas, y viste la ansiedad de resolver o ser productivo, tipo tal vez decís, bueno, me quedo dos horas más laburando en vez de pintar un mandala, porque es más productivo, porque uno vive parte de este sistema loco, en vez de sentarse. Y quizás es al revés, ¿entendés? En ese momento libre se te ocurre una idea y fue mucho más productivo que hacer lo otro. Algo que me hacía muy bien, que no sé si vos seguís haciendo, que habías arrancado, es levantarme y escribir tres hojas a la mañana. Sí, lo sigo haciendo, lo sigo haciendo. Es una excelente manera de bajar todo lo que tenés en la cabeza, y te baja un montón la ansiedad, porque es como pasarlo al concreto, ¿entendés? Y a veces cuando lo pasás al concreto, ya está fuera, ya está. No sigue dando vueltas en tu cabeza, ¿entendés? Sí, lo rehago y también hago, no sé, como estoy tratando de hacer cosas que me hacen bien y darme cuenta, no sé, estoy a yoga, cosas así. Hoy hice yoga en frente de Tati. ¡Ey! Una loca. Pero ¿sabés qué me di cuenta? ¿Qué? Por ahí lo de escribir. Como que uno también dice, a partir de ahora quiero dibujar mandalas, lo voy a hacer todos los lunes, dos veces por semana, porque me hace bien, no sé qué. Y cuando no lo podés hacer, listo, a la mierda, lo dejé. Y te frustra, te frustra mal. En vez de querer hacerlo perfecto todas las veces, no sé qué, hacelo cuando puedas, una vez, lo que sea, un ratito, pero hacelo igual, ¿viste? Porque uno tiene como esa cosa, todas las mañanas me levantaré y escribiré tres páginas. Si un día no lo haces, chabón, lo dejé. ¡No, hacelo igual! ¿Sabés que hay algo interesante para esto que decían de pasarlo a lo concreto, lo que por ahí uno tiene en la cabeza, que viste que hay una forma, primero hablarlo también, viste, expresarlo porque sale de tu cabeza y ya lo ponés en palabras. La otra es, por ahí, escribirlo, como dice. Y el otro día hablando con Rufo, que está ahí, me tiraba una buena que es con inteligencia artificial, algo muy loco, que es que vos podés pasar algo que tenés en tu cabeza a una imagen que antes sí o sí tenías que ir por ahí a un ilustrador o a alguien y nunca termina esa persona de hacerlo exacto. ¿En qué página, Rufo? Hay una página que se llama Mid Journey, que vos le tirás el prompt, digamos, lo que tenés en tu cabeza en un formato para que lo entienda y te devuelve una imagen. Y eso no es normal, porque vos podés sacar de tu cabeza lo que tenés y por lo menos que te devuelva algo, quizás no te devuelve la imagen exacta, pero te va a devolver algo que vos estás pensando y que lo podés pasar a imagen. ¿Te lo hacen un toque? En 40 segundos. ¿Puedo probarlo? ¿Esa es gratis? No, es de pago. Pero hay varias, hay varias. Pero bueno, investiguen porque también para todo esto de, por ahí, la visualización o de proyectarte en algo, es reinteresante, porque te podés poner a vos mismo en ese lugar de una forma bastante práctica. Sí, y lo visualizás de cierta manera. ¿Viste que dicen que las cosas para que se cumplan las tenés que visualizar? Digo, me parece súper gráfico eso. No, y más allá de que se concrete o no, siento que conectarte con eso que querés te conecta con una felicidad, aunque no sea un hecho, como, ¿viste como cuando soñás despierto? Estás pensando en algo que querrías y te hace bien porque por default creo que la cabeza no sabe identificar entre lo que es real y lo que no, ¿entendés? Simplemente, pum, sucede y se desatan cositas. Entonces, nada, te hace feliz. Sea un hecho o no, imaginate en esas que te gustaría. Sí, perdón. No, no, qué loco que todas las cosas que sentimos que nos hacen bien es también en parte para calmar nuestra ansiedad. Siento que la ansiedad es algo que la gente, cada vez escucho más gente que dice tengo ansiedad, sufro ansiedad. Es que tenemos una cantidad de estímulos que no tienen sentido, boludo. No, no, no. La verdad que, de hecho, acá, viajando acá, me pasó a mí que en un momento digo, che, loco, no estoy mirando para arriba, la concha de la lora. No sé si les pasó. ¿En qué sentido? De que estar con el celular. Sí, capaz no te das cuenta y sí, sí, sí. ¿Estás caminando por esta calle? El primer taxi en Madrid que nos tomamos a la noche rápido, que Flor recién había llegado, ¿te acordás, amiga? Flor iba con el celular. Ay, sí. Y le digo, amiga, no estás mirando. Y me dice, ay, sí, es cierto. Como que, viste, como era la primera vez que salía y... A veces es, viste, entenderse. Me pasó mucho en Madrid que me costó muchos días, tipo, caer. Hace mucho que quería conocerlo. Y sin embargo, viste, cuando sentís que todavía no terminás de conectar y, tipo, me pasó más acá en Barcelona. Como te paso un poco, viste, del piloto automático y tampoco es castigarse. Es como entenderlo y, bueno, aceptarlo. Mal, mal. A ver, un audio. Hola, chicos, ¿cómo andan? De Mendoza hablo. La verdad que a mí algo que no hago muy seguido, pero me desconecta, es poder tomarme un día en la mañana y quedarme en casa, tipo, lavar la ropa, ordenar, cambiar las sábanas, ventilar el dormitorio. Cosas como de casa, ¿sí? Que uno en la rutina diaria no las hace porque anda a mil. Sí. Está bien, está bien. Yo a mí los sábados me pasa eso. Lago ropa, ordeno un poquito, me quedo un poco en casa. Y hace re bien. Mal. Re postergaste. ¿Sabés cuántas semanas tengo la ropa en el tender? Mal. Después cuando la saco, está toda dura ahí, sacás la media, está toda doblada. Sí, 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 pieza. Ay, sí, pieza. Otro. Hola, chicos. A mí me pasa que me encanta salir sola a tomar un café o a tomar un batido y cuando tengo la oportunidad no lo hago y me quedo en mi casa con el teléfono, cosas así, no salgo. Pero me encanta estar, me encanta salir sola, tomar un cafecito y esas cosas. Ah, no, me disparó algo que, qué bien cuando uno tiene algo que te hace sentir mal y no lo podés decir y el momento que lo decís, decís, ¿por qué no lo hice? Si esto me hace sentir bien, hablar las cosas. Cuando no te animás a comunicarlo, cuando no te animás a hablar. Y cuando lo hacés, decís, ah, era esto. No era tan difícil. O el otro no se lo tomó como vos esperabas que se lo iba a tomar y pensás. Tal cual. Te hacías una película en la cabeza. Tal cual. Es verdad, pasa eso. Yo aprendí a no guardármelas ni un día. Y antes me las re guardaba y no las decía para no generar conflicto, no tener esa situación, me las guardo, total. Ahora no puedo ni guardármelas ni un día porque necesito decirlas. Por lo menos necesito que vos sepas lo que me está pasando a mí en mi cabeza y eso ya me relaja. Pero no es fácil, ¿eh? No. No, no es fácil. Pero es clave. Cuando lo hacés, es clave. Sí, 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 totalmente. Con esto que decía la chica, lo del café, eso yo lo entendí hace un tiempo que casi todos los días intento cortar en algún momento y tomar un café solo, si es en la vereda mejor, si no hace frío. Y trato de, hasta que me termine el café, no mirar el celular. A veces lo logro, a veces no. Es difícil. Pero es como, a veces, boludo, no nos damos cuenta. No miramos para arriba o no vemos lo que está pasando real. Che, fíjense hacer ejercicio de si van a algunos amigos o lo que sea y saben que van y vuelven, déjenselo en sus casas. En sus casas. Lo he hecho un par de veces y está bueno. Sí. No tenés nada que hacer con el celular ahí en ese momento. Sí, totalmente, totalmente. A ver, uno más. Algo que más se viene y que no lo hago seguido es sentarme con los auriculares y ponerme a escuchar música y sentarme a leer en algún lugar verde. Ejemplo, un prado acá en Uruguay. Bien, bien, un prado, un prado. Otro. Hola, chicos. Los escucho siempre. Estoy acá en Barcelona ya hace casi diez meses. Wow. Y nada, me alegran todos mis días de la semana. Lo que puedo decir que postergo desde que por lo menos estoy acá en Barcelona son mis clases de canto que tan bien me hacen y me hacían y por algún motivo me recuesta conectar con volver a ese ratito en el día para hacer las clases de canto que tan bien me hacen. Un beso para todos. Ay, qué linda. Yo la de batería. No volví nunca, boludo. Qué boludo. Y eran bárbaras, pero no eran bárbaras por lo que aprendía. No, no, pero a mí también me pasa cuando tocaba la batería que era un momento que estaba solo pensando en eso. No pensaba en otra cosa que estar sentado tocando la batería. Que me pasa con pocas cosas de la vida. No me acuerdo con otras cosas más que también. Pero como que en ese momento digo, che, estoy muy... Cuando juega al básquet, ponele. Me pasa eso. Estoy pensando en esto. Tipo, no hay otra... No pienso en nada de lo que me pasa afuera y eso es buenísimo. Por eso está bueno que tomes un ratito. Por ahí con menos distancia o con más distancia que la otra vez. Sí, 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 es bárbaro, bárbaro. Pero viste que a veces en la vorágine pasa eso. Sí, la vorágine es una verga. O lo vas postergando, o vas diciendo, no, bueno, qué sé yo, la semana que viene y después eso, sí. Y además inconscientemente te vas perdiendo de vos misma porque son cosas que te hacen bien y el hecho de que te hagan bien es como que va generando cosas buenas. Qué locura la vorágine, ¿no? Mal. Como está muy bien vista. O sea, siento que está sobrevalorada o no. ¿Sabés qué siento? Ahora que tipo lo decís, se me acaba de ocurrir por la cabeza, que a veces es más la idea de que la vorágine en sí. Como que si no tuviéramos tanta ansiedad y una cabeza que todo el tiempo te está exigiendo y estás juzgando a lo que está afuera, a lo que pensás vos, a lo que estás haciendo y demás, tendríamos como las cosas más claras y podríamos discernir entre lo que importa y lo que no tanto, pero hay que hacer igual, ¿entendés? Sí, pero siento que tiene muy buena prensa esto de la vorágine, el hacer cosas todo el tiempo. Estar a full. Estar a full. Tiene muy buena prensa y no sé si está tan buena, ¿viste? Bueno, yo... Che, ¿cómo estás? A full, laburando mil cosas, a mil no sé qué y todo. Uy, qué bueno vos, en el fondo es... Pero no te termina pasando que te lo presionás. No está tan bueno. Yo toda la vida viví así, desde re chica, como que es mi manera y ahora un poco más grande me encuentro y digo, che, yo quiero vivir así, no sé si es lo que más quiero, o sea, para mí. Y la paso bien y me gusta diciendo que es mi medio, porque es donde me sé mover y tiempo un pan, cuando estoy tranquila estoy incómoda, no sé qué hacer. Pero eso es impuesto, Val, no es que esté innato tuyo. Ahora, desde mi edad y privilegio y conocimiento, bla, digo, che, pará, ¿yo quiero esto para mí? O sea, ¿es la vida que yo quiero tener? ¿O es una cosa que se me dio porque me metí en esta y entré y entré y entré? Que yo creo que me gusta ser así y me hace bien y bla, y realmente estoy tranquila unos días y me incomodo, pero no sé, tal vez no es tan bueno. Bueno, yo durante mucho tiempo estuve así, al palo, al palo, al palo, y hace ya creo que unos dos años, ponele, decidí, como que a veces también las actividades que te ponés son un poco para evadir un montón de cosas, ¿viste? Y como que te termina regocijando la idea de, uy, hice todo esto en el día y estoy matada y me voy a, como un poco ese pensamiento de las generaciones anteriores, ¿entendés? Eso tiene una buena prensa. Como, bueno, me merezco este descanso y en realidad creo que es mil veces más meritorio poder pasarla bien estando en paz y poder bancarte quizás ese vacío, ¿entendés? Sí, sí, porque aparte vos a mi viejo, si yo no llegaba de laburar a las siete de la tarde, pues a mi viejo era un vago. Obvio. Claro, y... No, 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 no. No vale. Claramente no. Igual es como somos eternos desconformes, porque a mí particularmente cuando no tenía laburo y estaba mal y estaba al pedo y me comía la cabeza y trataba de hacer cosas, yo decía quiero que me llegue todo lo que hoy tengo quizás. y hoy también uno inconscientemente hay momentos que digo, pará siempre nos vamos a los extremos o no tengo nada o lo tengo todo pero cuando uno lo tiene todo y puede decidir tener menos también si nos vamos y nos ponemos un poquito más filosóficos todo el mundo del capitalismo te lleva a eso la plata a tener más plata para hacer cosas para comprarte más lo que quieres todo el tiempo estás ahí cuanto más mejor nos enseñaron que cuanto más mejor y a veces no siempre es cuanto más mejor y yo soy una persona que siempre pienso cuanto más mejor y me ven que tengo mis proyectos y no paro un segundo y cuando tengo un ratito libre no me tiro a descansar y pienso en hacer otra cosa y después digo, está tan bien esto o sea, yo lo recontra disfruto pero en un momento digo mi cabeza no me da no, odio y por eso digo que tiene mucha buena prensa y está sobrevaluado el problema también que tenemos nosotros en Argentina es que hoy es casi es imposible vivir con un solo laburo entonces sí o sí tener un laburo fijo a tener otra changa vender algo por internet no hablo de cuando no lo podés elegir hablo de cuando de cuando uno tiene la decisión de poder frenar un poco y no lo hace simplemente por estar en la vorágine obviamente que hay un montón de gente que no tiene los privilegios y tiene que estar laburando dos o tres laburos para matar a una familia estoy sacando eso digo de el deseo de el estar a mil eso del contar con orgullo estoy a mil estoy haciendo mil cosas estás durmiendo ay muy poco pero es bueno viste como uno lo cuenta como algo bueno como que es meritorio el sacrificio perdón no me tengo que dar cuenta de todo esto que estamos hablando como que está bien visto como para el afuera o la cuestión productiva del sistema pero siempre tu gente la que te quiere de verdad tipo para adentro no está tan bien visto mi mamá me dice calmate dormí o por ahí estoy con alguien que quiero y estoy con el celulo no sé qué y llego tarde me tengo que ir pero aparte y para tus vínculos tipo reales cercanos chiquitos no está bueno en realidad mirá esta conversación Valen vas a ver que va a sonar rara porque no no es lo que gustó a ver preguntame a mí y ponele cómo estoy cuánto duermo qué onda Nico cómo andás estás cansado ayer dos mil diez horas espectacular me levanté fui a tomar un café no pero claro en vos te lo celebro bueno bueno pero digo es raro que alguien te responda eso no yo cualquiera no hay nadie y si lo hace por ahí te miente al revés o te lo digo yo tipo si estoy que saben cómo vivo es tipo no estoy feliz ayer dormí doce horas voy a tomar un café leí un libro como un hito ¿entendés? hay algo perdón hago un aporte hay algo oculto en todo esto que es la dificultad de algunas personas en estar solo consigo mismos y tener la cabeza en soledad eso es muy duro para algunas y bueno porque si empezar a hacerse cargo de todo lo que te está pasando si si a veces tipo tener mil laburas es una buena excusa para estar tiempo fuera de tu casa ¿entendés? si recontra pero si siempre alguien perdón cuando vos te encontrás con alguien que está laburando o por una reunión o del medio no sé qué en que estás no a mil con mil propuestas la típica de las vedettes tengo un montón de propuestas que estoy analizando un montón de propuestas y eso es como para por eso porque tiene una muy buena prensa el estar con muchas cosas si como ser deseado ser deseado estar activo estar en movimiento ¿saben para mí cuando te das cuenta que te pasaste y que ya no está bueno? cuando estás haciendo algo que te gusta y no lo estás disfrutando tipo te juntás con amigos y seguís pensando en el lado como no poder cortar estar pasado eso ya no está bueno porque capaz hasta laburás de lo que te gusta pero ya lo dejaste disfrutar dejaste disfrutar juntando con tus amigos entonces ese es un para mí un buen termómetro si y como nos cuesta también disfrutar el aquí y ahora me entendés como que nos gana tanto la ansiedad que quizás estamos en un lugar pasándole increíble pero ya tu cabeza se dispara a lo que tengo que hacer mañana lo que tengo que y es ahí donde uno tiene que clavar el freno de mano y decir bueno en este momento solo necesito disfrutar y estar acá y presente yo creo que la pandemia igual hizo cambios grandes en ese sentido en un punto sí en un punto sí porque te obligó a estar al pedo en un momento no podías hacer nada obviamente con la desesperación económica pero yo creo que mucha gente después empezó a como a tomarse a valorar más su tiempo claro y ahí viste como a decir che loco me tengo que tomar una tarde libre porque aparte por ahí pero escuchemos a los ancianos probablemente rendas mejor escuchemos a la gente más grande que te dice el tiempo es oro por algo la frase el tiempo es oro sí che paréntesis Fran esto es el trending topic te lo juro por dios escuchaste Fran escuchaste gato gato amo que le diga gato sos trending topic por la bolude de los signos y yo por no yo no soy por la del truco no 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 mira Fran esto es el trending topic número 8 en la argentina Fran esto es el pero para no estoy Nico quieto no 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 Nico quieto Nico Nico no dice nada no no nada no 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 Fran esto es el trending topic número 8 de argentina parece que están todas las pibas 7 subite Fran un poquito más parece que están todas las pibas medio crazy ahí subiendo memes con bueno todas te van a salir boludo como memes como que están muertas por vos si 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 muchos memes mucha cosita todo positivo digo Fran si si todas te van a salir vos sabés vos dijiste que si no eras si 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 dijiste no lo dijo no lo dijiste no tratemos de adivinarlo entre todos se lo saco en dos minutos no 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 para para hagamosle preguntas si escuchame che para ver encima un tweet acá Fran Stossel y el amigo muda en conclusión se me voló la tanga hasta la punta del obelisco escuchame escuchame si vas a comprar ropa si que talle sos vos M si vas a comprar ropa y la remera que te encanta solo está en L o en S ¿cuál te llevas? buena pregunta L ah oversight Fran algo que te guste de vos y algo que no te gusta y quisieras cambiar algo que me gusta el optimismo bien soy optimista ¿sos optimista encima? sí pará pará y algo pará pará y algo y algo que no pero eso preguntemosle y algo que cambiaría el desorden soy desordenado ay como yo ¿puedo decir algo? es muy rápido si arriesgo el elemento pará 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 dejamos hacer una pregunta juez ok sí Fran sí cuando te levantas sos de estar mejor no voy a otra cosa quiero sacotearlo digo 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 la poca ropa digo la conozco la Javier no sí sí estás que no por la Javier ¿cómo dormís? necesito sí o sí tres almohadas no no pero yo te preguntaba sos de irte a dormir te clavás un pijamita o clavás falta de cariño no no pijama no 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 desnudo boxer y el cuero ponés tu remera boludo te va a agarrar algo no te va a agarrar algo te va a agarrar algo ponete una remera una remera que no uso una estirada sí ponete una bolsita de agua caliente en los pies el pechito ¿ya lo tenés Nico? sí a ver ¿sabés qué? pará cuando vas al peluquero opa vas y le decís lo de siempre le explicás o el flaco como te corta siempre ni te pregunta y ya sabe lo que te tiene que hacer eso dice mucho es una muy buena pregunta no me volvíes no 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 en serio te lo digo dale lo de siempre Sagitario no 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 es no puedo mentir Sagitario no 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 la puta que rara Sagitario puedo quedaste fuera del juego Scorpio sí yo callo sí mi hermano vamos a ver como yo parió Flor ¿qué opinás del escorpiano? del signo Scorpio me cae muy bien me parece preguntamos bien de preguntarle a ella vos tú también y le trasladamos la pregunta me parece que es muy profundo que se pueden llegar a buenas charlas sí 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 me cae muy bien la gente de Scorpio el pulpi lo sabe quiero preguntarte Fran pero ya lo dijo que era muy bien no no quiero preguntarle a Fran ¿con qué machea Francisco va a decir? Scorpio o sea ¿qué signos son compatibles con Scorpio? los complementarios son Tauro Capricornio Virgo ¿por qué sabe tanto? Pisces también los signos de agua cáncer ¿cómo sabe? ¿cómo sabe? que ahora fue que dé que ahora fue que dé en la lista pero creo que el mejor para machear es Pisces ¿por qué te podés estudiar algo un poco más importante? vos decís agua y agua medicina salvemos vidas ¿no? ¿cómo te pensás estudiar algo que salga una vida boludo? odontología ¿eh? astrología tenías que estudiar encima con la facha que tenés otra alcanza boludo estudia otra cosa pero está buena la astrología te lo recomiendo Nico está bueno me estás pisando la pelota me estás pisando la pelota ¿cómo hace el micrófono así? ¿puedes al primer número del curso? ¿puedes al primer número del curso? ay no Nico no me te volvieron tanto vamos a Pancho Pancho Rubio encima tenés la versión morocha y rubia son fabulosos cuando termine el programa cuando termine ahora cuando termine el programa si están acá vamos a charlar ¿por qué lo apretaba? no no vamos a charlar vamos a charlar vamos a charlar dame un audio pulpo hola chicos ¿qué tal? a mí lo que me gusta hacer es entrar a los cementerios y leer todas las lápidas los epíferos que hay ahí en las lápidas y si no leer todos los en el diario todos los servicios los avisos fúnebres quién murió cómo lo lo recordaron todos eso me enloquece bueno qué locura capaz tiene microfilia gustos son gustos no afiliación no digo sexual de aparte usual pero como una afiliación a la muerte qué locura vas a pasar un momento avísale al pulpo sí 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 se prendieron el aire hace frío ahí lo subimos ay gracias hola loquitos para mí algo que nos hace bien en los postergamos un montón es ir a hacernos masajes una vez que vas a decir por qué no lo hago tan seguido es algo tan placentero y tan lindo para uno que no entiendo por qué lo dejamos siempre para lo último un besito si tenés el privilegio dios hacelo por qué no lo hago no hace falta tal privilegio bueno sí o que te haga si tenés la posibilidad de poder pagar pero también te lo puede hacer tu pareja un amigo eso seguro obviamente con otra calidad es raro el masaje de pareja quedate con el que te haga masajes reina es raro el masaje de pareja ¿cómo va a ser raro? y siempre termina medio bueno sí es la previa al llegar porque si no a menos que tu pareja sea masajista ¿cómo te gusta? no a mí me encantan unos masajitos así tipo acá en la mano y pueden ser en cualquier lugar y no precisamente tengo que terminar juleando gracias a Fran son los mejores masajitos del mundo con Valen vamos a Memelia que son unos masajes californianos que te dejan así acaban de meter un chivo perdón no no son amigos nuestros que te dejan así si yo es tipo en serio mal si si es buena a ver un audio voy otra que me encanta la sensación que me deja después y me cuesta mucho agarrarle el hábito de hacerlo es leer antes de irme a dormir o leer en general me deja muy tranquila me despeja totalmente la cabeza y no se porque no lo puedo agarrar como un hábito y además no miras el teléfono antes de irte a dormir que es clave para dormir mejor totalmente totalmente one more buenas como andan nada primero decirle que soy fanático de ustedes los miro siempre me alegran todos los días gracias loco segundo para mi cosas que no hago seguido y me hacen tan bien es ir al cine y no lo hago seguido porque esto me da cosas ir solo pero una vez que le agarras el gustito a ir al cine y comerte unos buenos pachoclos nada no tiene vuelta no tiene vuelta atrás yo nunca fui solo al cine che yo tampoco fui solo al cine yo tampoco ¿nunca? no y siempre quiero ir ¿saben quién lo hizo el otro día? Franzo ¿se fue Solapa? ¿qué fue a ver? la nueva ¿está de Marvel? sí buenísima ¿sí? ¿la viste? ¿cuál es? ¿cuál es la nueva de Marvel? no, si está en el cine sí, guardá en la galaxia 3 claro sí, sí, sí hay que ir a verla Chris Pratt es bárbaro yo recomiendo mucho ir a recitales solo fui un par de veces dos, tres solo y te juro que la pasé increíble porque estás vos con la música nadie te habla estás muy conectado en esa ¿y qué pensás de perdón hice de vacaciones solo porque estoy en esa disfunción recontra recontra me fui me vine un mes solo a Europa un momento porque yo hermoso porque yo estoy por estoy por hacer esa y me da como no, va a estar bien te genera encima vos sos un tipo sociable simpático buena onda no tenés miedo a las charlas vas a estar solo en un bar y de repente vas a estar con alguien no a mi marcha también fue bien Solapa bueno yo creo que si mirá que sin nosotros no agarramos nada más o menos no vino Beck mirá que sin nosotros Beck no aparecía sin nosotros por no decir Nacho Lizalde porque acá con Mommy imagínate no, pero Pulpo siento que a vos te va a ir muy bien tenés una personalidad que para viajar solo le va a ir muy bien hay que hacer todo solo viejo uy Dios voy a probar igual sí siento que eso es una pelotudeza atroz pero lo voy a decir porque ya estaba ya arranqué siento que cuando estás solo prestás más atención a lo externo y que pasan un montón de cosas repiolas que son detalles ínfimos que están buenísimos por ejemplo el otro día que estaba sola en México antes de venir para acá entré a un local y no tipo estaba escuchando música con mis auriculares y no sé por qué se me dio sacarlos y de repente escucho que en la tienda están pasando polo y pan y es como uuuu lo siento como sí sí o caminar por las calles sin rumbo sin sentir que la otra persona viste cuando uno está en grupo es como che ella la persona querrá ir hasta donde estoy yendo me siento presionado porque por ahí sos puramente libre de hacer lo que se te cante de quedarte durmiendo hasta tarde levantarte temprano o tardar más en un lugar o tardar es te lo recomiendo por encima vos te juro por Dios que tenés una personalidad que siento que la vas a gozar aparte dice que ¿no puedo decir tu destino? es que no lo tengo todavía pero así bueno pero ayer estabas hablando que estaba pensando en ir a Brasil que justo encima es un lugar divertido que la gente es re sociable todo como que para mí lo va a pasar super bien sí o sea no soy tan playero porque quiero ir a un lugar que me obligue a no estar con el teléfono entonces el mar lo tirás y yo sí está bueno si alguien me quiere regalar un viaje también te podés ir a una montaña no entendí la metáfora no entendí la metáfora ¿cómo es? si alguien te quiere regalar un viaje bueno pero chau que no está Nico claro si el pulpo está queriendo el pulpo está gastando mucho porque se mudó hace poco está laburando mucho porque Nico básicamente lo explota necesita tomarse dos semanas de vacaciones si alguien en alguna agencia de viaje quiere promocionar su propia agencia una posada algo si una posada una cabaña un vuelo si alguien quiere promocionar su viaje el pulpo es divino es una persona que te lo va a promocionar de una manera increíble y va a poder mostrar cómo vive una persona un viaje solo por primera vez que mejor estrategia de marketing que alguien te muestre cómo es viajar solo por primera vez e impulsar ese microturismo ¿verdad? que siempre por ahí con los precios que se nos van impulsados están los precios explotados uno cuando viaja en familia es mucha plata hay que impulsar el miniturismo el turismo de a uno que sea más chiquito llevo el listo llevo Nico bárbaro vamos con un audio pulpo dale y hagan cosas solos está súper bueno sí no, no sí no, no, no no pasa nada qué bueno qué bueno lo que le haces que se armó me encantó primero decirle que soy fanático de ustedes los miro siempre me alegran todos los días segundo para mí cosas que no hago seguido y me hacen tan bien es ir al cine no lo hago seguido porque este me da cosita buenas ¿cómo andan? a mí me pasa que amo ir a recitales pero siempre lo postergo o porque son caros o bueno porque en la ciudad en que vivo nunca hay y tengo que viajar entonces los postergo pero amo ¿hay mejor plata invertida que en la de una experiencia? como en vez de comprarte bitcoin hace 10 años en vez de comprarte tipo ropa agarrás la ahorrás te pones lo que tenés y te vas al recital de ese artista que te gusta como que siento que es un recuerdo que te va a quedar para siempre de acuerdo totalmente otro hola perritos a mí una de las cosas que me hacen bien y no tan seguido es ir a pescar la verdad que me da mucha paja el hecho de tener que preparar todo para ir a pescar pero cuando estoy ahí es una paz me encanta y lo quiero hacer más seguido pero me da paja el hecho de preparar todo e ir hasta la costa y todo eso no le encuentro yo iba mucho al muelle de chiquita con mi viejo pescábamos tenía mi propia caña pasábamos el medio mundo en el muelle pero directamente era para vender si le pasabas el medio mundo y mi viejo ponía el tramayo ¿saben lo que es el tramayo? no son dos caños muy poco de pesca son dos caños altos y en el medio hay una red generalmente se ponen entre dos personas pero como mi papá es muy capo lo hacía solo y se los come y lo mete tipo a la noche en el mar pero que hacía con esos peces después y los comíamos y ahí es donde yo me harté del pescado amigos porque a mí me dan todo el pescado que mi viejo pero era mucho para una familia un medio mundo demasiado el medio mundo no es tan grande sacás cornalitos no es algo que sí, sí no estoy nada a favor de la pesca deportiva sí de la pesca para alguien que lo usa para tomar ¿cómo dijiste que se llama eso Flor? Tramayo Trasmayo creo que es ah mirá Trasmayo se lo están poniendo ahí a mí me da como mucha ansiedad porque tenés que callar la boca no podés hablar no, ¿qué podés hablar? momi sí que podés hablar me dijeron que es esa a pescar no podés hablar ¿cómo? no amiga cuando la caña te das cuenta que está picando la carnada ahí es donde tenés que traer ¿entendés? pero no es que los vas a ahuyentar por hablar me dijeron ellos depende del lugar igual me parece que igual me estoy metiendo un tema de pesca que se de pesca lo que mi abuela conoce sabe de Twitch bueno, en San Clemente podés hablar no fomentemos la pesca deportiva este programa no está a favor un novio me llegó a pescar y me dijo callate la boca te juro yo una vez le hinchamos tanto los huevos con mi hermano a mi viejo para que nos lleve a pescar queríamos ir a pescar solo porque algún amigo nuestro iba a pescar fuimos con mi viejo con la peor de la sonda compramos un medio mundo me imagino todo testarudo ahí todo chinchudo vamos ahí nos pusimos tiramos al medio mundo pero pará pero fuimos a pescar con medio mundo no es más divertido con medio mundo hay que saber con caña boludo con medio mundo y tenés que invertir claro vas desde el muelle vos lo tirás es como es como un colorador gigante si lo pueden hacer los chiquitos entendés porque básicamente es piqui lo bajás y subís no no pero es tremendo ahora que pienso a veces me llevan de chica y es re traumático fuimos al muelle tiramos al medio mundo bueno lo subimos no había nada lo bajamos perdón perdón un segundito perdón lo bajamos no salía nada lo subimos no salía nada vos en el boliche de noche claro lo tiramos esperamos un poquito más mientras charlaban de que de nada el colegio te cagabas pedo por la materia si no sacamos nada agarró mi viejo al lado le dijo te compro lo que sacaste vos no no me jodes lo compró y fuimos pa casa se acuerda que en un momento chiche es que uno había hecho una nota de que en el río estaba todo los peces estaban muriendo porque no se que y como no consigo peces fue una pescadería y los tiró y los sacó no posta qué locura después vendió el medio mundo viejo ese día también se lo vendió el mismo se lo dio como parte de pago de los peces es que nos quiso cumplir capricho a nosotros y se dio cuenta de irme en bole yo también me di cuenta de irme en bole mi hermano también y si 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 es raro pero mi viejo lo re disfruta audio hola gente como están algo que me hace bien y no hago tan seguido es irme de camping es algo que me encanta tengo todo el equipo para irme de camping y lo hago solo por lo general y no lo puedo hacer por falta de tiempo pero es algo que me encanta acampar solo es genial qué lindo no 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 podría no podría acampar solo me pego no 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 me gusta pero acompañado tampoco no me sentiría cómodo nunca lo hiciste no nunca lo hice claro bueno por eso está buenísimo está bueno sí vamos un fin de camping yo lo hice muchos años porque fui boy scout ya lo conté pero de grande ya no un día podríamos hablar de las cosas que decimos que no nos gustan y ni siquiera las probamos sí hay chicos no podríamos hay algo del ser humano que es tremendo no no me gusta lo probaste no ya sé que no me gusta pero que sabes si no lo probaste pelotudo obvio el señor con las fiestas electrónicas con el camping con la comida con el culo con todo si no lo probamos no sabemos si está bueno o no es verdad es verdad es un síndrome del humano eso es verdad los perros o los animales van lo comen si no lo gustan no lo vuelven a comer más es verdad no me arrete pero siento que te estás perdiendo un montón de vueltas no boludo la verdad que estás pifiando no me arrete sí pueden traer acá los chicos te pueden levantar sí podemos hacer un cambio eso te lo pido por favor lo pide la gente lo pedimos nosotros me están mirando muy canchero trae cámara pancho está entrando en calor pancho está entrando en calor dale pancho pancho entra en calor a la cancha levantó pancho ayer o no te voy a dañar pancho levantó anoche sí apá sí mira audio hola chicos ¿cómo andan? soy Coti algo que me hace muy bien y no lo hago seguido y me arrepiento es salir a caminar con los auriculares sin rumbo caminar, caminar, caminar sin parar y me arrepiento de no hacerlo seguido yo lo hago con tranca pero pará ¿sabés qué? perdón mami vas a hablar no, no, no que yo te veo a vos Flor con los auriculares y viste que vos me dijiste vos no trajiste yo no sé cómo viví sin auriculares porque mi mamá me dijo nunca vayas con los auriculares y mi viejo también me decía no porque me lo vas a decir mami no, pero es verdad no vayas boludeando con los auriculares por la calle porque te van a afanar y me quedo como ese trauma entonces no se puede usar auriculares no, pero está bien con lo despistada que es mami por la vida no, sí ustedes vieron cómo es ella imagínate también con auriculares no, acordé que ponera pero perdón pero perdón le quiero hacer un par de preguntas casi la piso un auto le quiero hacer un par de preguntas a mami ¿hace cuánto te dijeron esto tu papá? cuando yo era chiquita tenés 40 ahora mami sí, pero me quedo como ese trauma pero acá por Barcelona voy a poder poner los auriculares y caminar pero no los trajes siquiera aparte a vos te gusta mucho la música me apasiona por eso me apasiona la vida es mucho más linda con música de fondo ay, ya lo sé bueno, a partir de mañana uso auriculares si me ven por la calle no me pisen porque factiblemente hoy me vine caminando para acá escuchando música que no lo hago tampoco muy seguido qué lindo hermoso estuvo bien bueno, a esta chica ¿qué escuchaste? Abel Pintos Magia Pájaro Cantor sé que seguiremos juntos a través del tiempo también esa ilumina las dos mirá, es que Fran y tú es el cante bien también vos no cantás bien, ¿no? Fran, llegás a cantar y en vivo en vivo te pongo un ñoqui che, che estoy para que cante y que suba a Training Topic ¿eh? ¿vos cantás? no, no pongas cara a la concha de tu madre no pongas cara a la concha de tu madre Fran, cantas es en serio acercate al lado de Gastón che, es Training Topic número 5 acercate al sillón es Training Topic número 5 esto es el sos Training Topic número 5 si cantás por ahí subís justo hoy es el cumpleaños Abel Pinto mirá, le mandamos un saludo Fran llega a cantar y ya no es que te aplasta directamente si, no, no vos viste como canté yo te escupe mientras estás en el piso y te doy una patadita ¿sabés que viene escuchando también? ¿qué? viene escuchando Jorge Drexler telefonía todo se transforma para, Nico cuando dijiste que venías escuchando Abel Pinto no me digas Nico Nicolás para vos se te rió Pancho cuando dijiste Abel no sé por qué perdón no te gusta Abel Pinto y encima te canchereas mirá Pancho está muy canchero ¿vos qué música escuchás Fran? ¿yo? sí me gusta mucho ¿qué? Gazzettini Gazzettini ¿qué cosa? Jack Johnson ¿quién? 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 Jack Johnson ¿y Nacional Mono? Babasónicos vos Pancho ¿qué escuchás? grita yo soy más romántico me gusta Luis Miguel te amo Pancho soy más de eso Internacional Justin One Direction ¿qué vas a cantar Fran? yo tengo un problema Nico ¿qué? yo varios porque cuando canto molesto al que tengo al lado o sea ese don a mí no me tocó lamentablemente o sea no cantás bien no canto bien pero en tonás ni siquiera en tono o sea ni siquiera nada absolutamente nada vos tampoco Pancho ¿no? y lo peor es que me gusta cantar vos tampoco cantás pero creo que es de las peores cosas que hago en la vida menos mal tenías fe de que Fran cantaba pero a ver intentá cantate a yo te canto una estrofa y vos me cantás una estrofa pero pará el video viral es el cantando tini ¿cómo? el video el recorte es el cantando tini dejarlo cantar lo que quieras Nico a mí me haría muy feliz que Pancho cante su canción italiana favorita ¿qué canta en italiano el boludo este encima? no 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 ¿qué canta en italiano? ¿habla italiano mejor que vos Nico? es tenor Pancho es tenor ¿alora parlamos italiano? ¿tú parla italiano? por favor es el marido de la vida de Nico ¿tú parla italiano? hot dog el perro de su vida Andrea Bocelli ¿qué va a cantar Andrea Bocelli? ¿el boludo este? va a cantar Andrea Bocelli ¿Vivo Perley? ¿Vivo Perley? Vivo Perley va a cantar ¿no estás el vivo hot dog que te va a matar? Perfect Symphony ¿de verdad va a cantar? ¿se la pusiste música sin letra ¿no Pulpo? ¿me estás matando? dale Pancho pará pará ¿esta es la música? poné el karaoke Pulpo karaoke versión karaoke pará pará Pulpo perderemos esto porque si sale bien me voy a calentar mal versión karaoke que no tenga letra que no tenga voz ¿me estás matando? sí escuchame escuchame hot hot 6 escuchame ¿qué vas a cantar? la verdad que no tenía pensado cantar nada pero mi especialidad es Perfect Symphony de Edgiran y Andrea Bocelli ¿eh? no, no lo puedo creer la parte en italiano de Andrea Bocelli estos pibes no el hijo de Anico está devastado me está mirando como diciendo esto porque me están cagando el viaje le cagaron todo el viaje ¿entendés? nunca vi a alguien tan aplastado como a Nicolás en este momento sí, la verdad son buenos estos pibes creo que desafine por lo más todo ni se te ocurra afinar si ayer estaba caliente imagínate Fran, es tendencia 2 la parte en italiano tendencia ¿qué pedís la parte en italiano? boludo, la que viene cantás si viene la de Gira cantá la de Gira si viene la de Bocelli cantá la de Bocelli es que me están pidiendo dos idiomas ahí me he matado a ver ¿cuántos idiomas has hablado? perdón, perdón pará Pulpo pará, pará ¿cuántos idiomas hablas vos? español, inglés portugués y sé una frase muy buena en francés sí, que se la enseñó se la enseñó el colorado para levantar y a mí también este pibio tiene que estar en preso tiene que estar preso este pibio a ver, pará, pará no le creo se le enseñó al cole y a Flor ayer escuchame, escuchame escuchame ¿cuál es la frase? de si a las 10 de la mañana nadie dice nada por Luzu TV en portugués a o des da mañana nadie dice nada por Luzu te la hice fácil perdón me voy a tomar ¿te puedo decir mi frase en francés para que la aprendas también y es un recurso? no me interesa aprender nada de vos de si hoy a la noche me voy a comer una pasta en portugués a ver, ¿en italiano? no, en italiano no, en italiano te puedo cantar un tema pero no en inglés ¿hablas o pensás chamullando? no, sí, sí, sí no te la saques de encima no cancheríes no, no, no some pasta restaurant a 10 o'clock muy bien ¿qué le dicen muy bien el otro lado? chicos, me parece que ve que empezó a seguir a los pibes lo mato preocupada sabés que sí, ¿no? sabés que el cuchillo esto está viniendo, ¿no? me parece que se le mejoró el... sí, se le revivió el familiar el familiar ¿y qué vas a cantar, Anzo? querés aprender la frase la frase en francés es un buen recurso pues yo es que ¿te piensas que no tengo recursos? no, sí sí, creeme que sé que tenés pero bueno está bueno a ver, a ver cómo canta pero esta es con con letras no, tenés el karaoke culpo claro el micrófono dejame la parte de mi italiano ahí entro yo con Andrea lo voy a matar ¿es mucho más adelante? sí ¿sabes? ¿la pico? sí, sí, sí que entre mal soy la mía dona a ver, eh que entre mal no sé si le quiero abrazar o caerlo a piña vale soy la mía dona la forza del leone en el mare i secreti molto di più pero di un giorno no, no, no por favor mi amor que te ha acompañado di venti casa la mía familia di venti no chan ¿saben? 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 ¿saben una cosa? canta para el orto pero encima quedó gracioso y suma puntos por eso estos pies chamullan muy bien boludo son muy buena dupla de chamullo todos son muy buenos los dos te juro que la lleva a Estados Unidos y se levanta las cardallas en estos dos no tengo duda ahora les digo que Fran cante ahora sí ahora te quiero ver ¿me hiciste cantar en italiano o cantar por lo menos en español? un pico agarró su bolita anti-estrés chicos me está preocupando no Nico es la bolita anti-estrés que usa Nico cuando está muy mal y aparte puso la boca así cerca de la nariz eso significa que la boquita la boquita creo que abandona el programa ¿cantó Pancho o no? ¿cómo? ¿les gustó cómo cantó Pancho? ¿qué pregunta? sigue 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 pero porque igual en serio ¿qué cantás? ¿de qué cuadro sos? de gimnasia con todo respeto por el Diego y si me cagó siempre algo lo lleva el Diego y si me cagó necesito que el otro Frank cante o sea soy capaz de molestarlos conmigo en serio gracias gracias yo apagé el micrófono ¿sabes qué Nico? ¿sabes cómo se levanta el micrófono? ¿sabes cómo se levanta este momento Nico? ¿cómo? cantando vos ojo 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 Nico vos sos bueno boludo pero vos sos bueno en serio escúchame si lo querés humillar yo que vos me paro y canto un tema ¿no estamos para un dueto ustedes dos? las propuestas las hago yo escúchame no los pongan así la noche de anoche no los pongan así ¿imitas? no 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 soy comediante ¿sabes imitar a alguien? porque yo sí hay siempre la misma huevada hasta ahí llegó mi talento ¿a quién imitas? no a nadie guerra de imitaciones a alguien tenés que imitar ¿a quién imitas? espésimo ok ¿al qué me pidas? ¿quién te dijo que soy pésimo? la cucaracha en Twitch te están diciendo por favor Nico no hagas esto la gente aquí que imitemos pregúntale ¿a quién te imitas? no la rocola ¿sabes? imita que te sale estamos alejando a la gente vamos con el chat a ver qué dice el chat ¿a quién es el que mejor te sale a imitar? Chopan, dale ¿a quién? ¿a quién? dale ¿vamos con José Malistorti? dale a ver me mata no hay sin granada de estos pibes a ver lo llamo el amor a ver salen jugando hay un poema de José Malistro que la verdad que me marcó mucho en la adolescencia ¿cuántos años tienes vos Pancho? 28 tiene el boludo 28 28 yo le pregunte hoy medio bronca pensé que tenía 22 el hijo de puta pero es un poema que creo que nos marcó a todos que se llama el amor a ver si ya esto le queda canchero si ya esto que va a leer que va a imitar le queda canchero yo me tengo que levantar y me tengo que cortar los huevos con una cuchara Pancho no te bajes ni en pedo que el jefe se quede sin huevos escuchame esto es truco retruco me tenés que devolver después te quiero a vos imitando te mato te mato si dale va a imitar a Listorti va a imitar a Listorti y además es un tipo preparado che Pancho está levantando mucho dejémonos joder no es que Pancho levanta Pancho ya Pancho dale ya llega Red Flag ¿cuándo arrancas? el amor es un sentimiento muy bonito ¿qué hace honrar y desear? vivir por el resto de sus días con una persona a tu lado encima al otro se lo googlea laburan en conjunto son una dupla no, no, no estos tipos operan seguidos juntos ¿entendés? ¿entendieron todo? otra no puede haber si no existe y me la inventan uy, uy pero muy sacado está muy de merca parece claro que ahora estoy envenenado de ti es la cosa más evidente evidentemente preocupante no otra mujer no quiero Gil Gil aplauso para que si es competencia vamos a un punto este es todo tuyo Nico este punto te lo llevo Nico este es tuyo Pancho ¿qué tenés Pancho? ¿qué tenés otra imitación? ¿vamos con algún temita a dueto nosotros dos? sí ¿hay un dueto allá? ¿qué van a cantar estos dos? ¿están ustedes dos? ¿le hacemos competencia a Nacho y Nico contra nosotros dos? no, ya a esta no me sumo pero Nacho me va a tirar para la jova está muy bien ¿qué van a contar ustedes dos boludo? ¿podemos cantar a dueto o algo? sí se están pasando de canchero Pancho está muy canchero no Pancho lo amo pero fuerte ¿está la letra por ahí? Carlos Baute Carlos Baute ¿sabes que esto termina en un programa el uso? me tengo que meter esto en el orto me tengo que meter ¿qué hacen los sábados a la noche ustedes? ¿a vos qué parte querés cantar? generalmente comemos una fruta noble ah, sí bueno, pueden hacer la previa de eso, ¿no? sí sí, sí, estaría a ver ¿qué van a cantar? uf, qué timón uf qué sorprendente ¿quién la buscó? ¿qué sorprendente si él la buscó? los amo, boludo me pongo nervioso, te digo ¿qué letra? quizá no fue coincidencia encontrarme con Dio ¿qué es su carajo? tal vez esto lo hizo el destino quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierten tus besos tus sextos sentidos se mueren ya conmigo bailan, sí, bailan sé que pronto estaremos unidos sona hermoso, chicos sé que pronto estaremos unidos ¿cuántas hegemonías? ¿cuántas hegemonías? ¿qué asco? ¿sabes? que estoy colgando en tus manos te envío poemas de mil pulibles letras te envío canciones te envío canciones te envío canciones hoy es para el mundo corre con Raymond hacia colores y espacitos Marley Marley ¿lo tenés a Marley? no, 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 no Nico, Nico, Nico ¿lo tienen a Marley? Sí yo no escuché la pregunta ¿lo tenés a Marley? Sí Fran, este es el trading topping número 2 vamos por el 1 2 de Argentina y en Uruguay está igual yo no estoy gente, vamos por el 1 Nico, Nico, Nico Buen Jueves, Blas Parera Chano Dybala Mansur no, no estás Daz Punk Oki Maxi Truzzo Trump Cruz por ahí está Coso, boludo por ahí está el que imité yo Eros Ramazotti no está Eros, no ah, primero Fran esto es el número 1 de Argentina bravo 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 sí, sí, sí ¿lo tenés a Marley? sí ¿qué vas a comer? ¿una cucaracha? algo así uy, qué retrógrado era literal es muy ocurrente Pancho está sucurrente hoy muy bien hoy en Por el Mundo conocemos Tastia con Lalia Espacito Gil ahí se cortó es eso es eso no, no tiene más Nico es bueno es muy bueno ¿lo tenés a Diego Torres? a ver sí uy, Dios a ver ay, no, estás terrible no cortó el plan tiene muy buen swing de cadera sí, sí en serio muy buen swing tiene unos segundos de cada sí, son imitaciones por segunditos Cheguien también lo tiene ¿es un imitación también? sí a ver sí, mirá a ver ¿qué hace? no, es Cheguien duro es eso es muy parecido es Cheguien con la carretilla es un famoso show de mis imitaciones como el de anoche el de expansion que hizo un pez tremendo el imitador de anoche fue a fano escúchame no me digas me gustó me gustó te siento me estás boludeando loco no, 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 no me gustó en serio ¿y sabés lo que hago yo con la gente que me boludea? querés saber lo que hago con la gente que me boludea? le da un programa de televisión le da un programa en Luzu le da un programa en Luzu te potencia te hace crecer y te da un programa en Luzu ¿tenemos Fran Garari en Luzu? sí previando en tus manos dicen aquí igual, son muy buenos se ríe el hot dog che, Nico están tirando que los sábados se llame previando en tus manos iban a cantar estos dos muertos y se eran ellos dos haciendo jarao que antes salía banana no estaría mal no, claro que no tuvieron que ver ustedes cheguen son tiro al aire así toda la vida fueron ¿qué les quieren pegar a los pibes? ¿cómo tiran al aire? somos dos estudiosos de la astrología sí, no me gustó lo que dijo no, no, no está bien, chico párensele de mano los quieren barrar en el pedo si terminan chapando a estos dos es un hit a mí me lastimó con ese comentario sí, no me gustó no me gustó lo que dijiste mirá vos mirá cómo te miran estoy herido ¿bajó el 3D Topic y bajó? no, seguimos uno ¿qué mirá, boludo? seguimos uno le estoy preguntando a mi compañero le querés sacar el laburo somos dos personas muy sensibles no, no está más firme que nunca, eh viste que al principio estaba como 3D2 de Fran esto es el minúsculo ahora estaba mayúscula así está como y si querés me pongo a leer algunos, eh ¿tenemos algún blog para ver? fijate los amigos de Nico están todos noqueados no, no, no igual antes de ver el blog me acaba de llevar un notición, chicos ¿en serio? esto es verdad esto es verdad esto es verdad ¿qué pasó? ¿qué se imaginan que es? ¿qué se imaginan que es? ¿qué se imaginan que es? uff ay, la verdad no tengo idea uy, qué bueno ¿vos? no, tampoco ¿qué cosa? confirmó lo de los chicos en Luzu no, no, no es eso no es eso no es eso lo que se confirmó no, 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 no tengo algo mejor ¿qué? se extiende el hot sale de Cetrogar hasta el domingo 14 de mayo esperamos che, es terrible hay ofertas reales y hasta 12 cuotas sin interés en los mejores productos además encontrás las mejores marcas en tecnología electrodomésticos y mucho más Nico te lo dice Cetrogar acompaña tu vida amigos es como que te hablás a vos mismo, ¿no? Nico te lo dice Cetrogar totalmente leyó el Nico dos puntos ¿podés creerlo? ¿quiere? después de todo lo que le pasó no me expongas hija de puta leyó el Nico dos puntos no me expongas hija de puta igual estoy recontenta me parece repiola para que la gente aproveche porque yo que soy de procrastinar a veces me pierdo la oferta y si te las tiran es una señal bien ¿tenemos? ¿qué blog tenemos? tenemos tres tenemos las compras que hicieron las chicas un segundo perdón Pancho disculpa las compras que hicieron con las chicas en la tarde mañana para estar listos para el evento y después parte uno y parte dos de la noche vamos a ver las compras con las chicas porque las chicas fueron a comprar ropa yo pensé que estaba invitado y no no es un lastre boludo no te queremos ver más por lo general no estás invitado no estaba invitado pero me sumé y no me trataron un poco bien saquen sus conclusiones mira yo te quiero decir algo yo fui a Prada Gucci no me pareció buena la calidad no me estás jodiendo no 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 seas pesado tomate la estoy gritando no andate Adidas Original no andate Adidas Original no para allá te llamas pero yo quiero ir al Vintage no no Tomás yo quiero ir yo soy Rielly pero yo quiero ir al Vintage vengo hace dos cuadras gritando y vos Tati te diste vuelta me viste y seguiste caminando tengo una idea tengo una idea si vos venís al Vintage te vamos a disfrazar ¿quién le pasó a la dirección? vos me viste Tati yo vi que me viste y te diste vuelta y seguiste es que la ¿eh? ¿por qué decís? soy un divino sos muy pesada si papá que se quede con el de la foto que se quede con el de la foto dale 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 si pero por piedra libre para todos mis compas si no quieren que vaya me avisan eh no no queremos no pensé que me iban a decir así voy igual no dale derecho para allá dale derecho la parte de hombres es una cuadra más para allá y la parte de mujeres es por acá carnal querido nosotros te buscamos en un rato pero ¿cómo no lo malentiendo? o sea es raro pulpo la puta que te parió pulpo la puta que te parió era por acá ¿no? no sabía que iba a haber tanta humedad hoy Nico Nico te re veo mira te re veo con este anda a probártelo toma anda para el probador está un poco fresco ahora pero pero yo no lo estoy buscando abajo abajo queda el probador ¿a dónde es el probador? abajo siempre es abajo donde nos ves a nosotras siempre es abajo pero ahí están los probadores no eso no es un probador eso es un barrio a ver Nico ¿cómo te quedó el look? no no voy a salir así no quiero a ver como te queda dale no quiero basta pareces un nene Nicolás algo veo eh yo no me siento cómodo para mi va Nico eh está muy bien para el dress code de hoy que es tipo con estilo eh si la verdad yo no me siento muy cómodo quedate pagando que nosotras nos damos una vuelta y ahí mismo si vos quedate acá que estás bárbaro vas a ver las chicas como te vienen como cómodas está muy fechero eh pero siento que me están queriendo abandonar vos te vas a medir? si si probate ahí una cosita más ahí vengo no vas a desafírono boludo ahí vengo mirá esta para cuando vayas a Vietnam yo no voy a Vietnam no te queda muy bien eh no te queda canchera te queda canchera boludo te odio siempre te queda todo bien corbatita pero no voy con corbata esta camisa yo sí quiero eh como un tío después de las 5 de la mañana acá para la pesca pero la guerra y la pesca siempre listo che mirá que facha eh bárbaro son rambito y rambón en la 1 che esta no tiene facha si si me parece re canchón ay chico esto es fútbol esa se la de la vez con cualquiera uff boludo que hace? ay nada tengo ganas de ir abajo un toque ay se me cayó un hombro uff ah uff tengo mochila la tengo no 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 me lo digo que la llevo eh Arriba a las manos, arriba a las manos, yo a la azotea, tú al pecho. Dice que acá venden chabones cagando que son de la suerte. Si es de la suerte tenemos que ir, amigos, vamos a ver a los chabones cagando, ¿eh? Es una falta de respeto esto. Es una falta de respeto a Chaplin esto. Es una tradición de la nueva ciudad. ¿Esto trae euros? ¿Cómo es la movida? ¿Por qué hay tantos personajes despejando? Es una tradición catalana muy antigua, se remonta al siglo XVIII, este es el tradicional, y se va con la barretina catalana, las espardeñas, y se ponían el pesebre, bueno, se pone de hecho en el pesebre, y siempre este escondidito detrás de un árbol o donde puedas. Cuando está haciendo Caquita, la caca fertiliza la tierra. Y trae suerte. Un símbolo de fertilidad, prosperidad, para los años siguientes. Espectacular. Y hay todos los personajes, mirá. Aquí es un honor que tengan un caganejo. Messi. Ay, Nico, con este de la broma. ¿Clash? Sí, te va a dar. No sé si es todo. Dice que es un honor. El Diego. El Diego. El Diego. Parece el aro, madre. ¿Me compramos un anico para el tipo de carío? ¿Se va a comprar uno anico? Sí, se va a comprar este Messi con la copa, haciendo taco. Sale un Messi. El Nico no entiende nunca las ondas del lugar. Me la huí. Se me masaje. Se me masaje. Poneme crema. No hubiera para venir así tan puesto al vintage, me parece. Tati, Tati, vení. Esto es muy bien. Esto no hace Florencia. Sí, esto es muy bien para los peces. Se vino a camisar. Siento que para la Breche camina. La noche. Se quedó en tu boca. ¿Por qué te cansaba? Aparte mirándola. La luna. Para la Breche. A ver. Y ahora le he, ahora le he, ahora le he, ahora le he. Tú. Donde quiera que tú estés. Ay, esto me gusta. Quisiera tú bailar. Acá no entro igual. Nos separamos. Me cansé de las pibas. Y me vine al lugar al que hay que comer si venís a España. Fab Guys. Yo estoy más del lado de Nico, no del lado de las pibas. Acá estamos. ¿Vos venís a comer a Fab Guys también? Sí, sí, vamos. Hacela como va el pulpo y Nacho. Fab Guys. Hacela vos. No. Fab Guys. Fab Guys. Que gusto vieja. Hey, disfruten y sigan así. Gracias. Levantámosle al pulpo. Que ese tiene potencial. Es el número uno. Adiós. Safi, acabamos de fundirnos. Excelente. Excelente. Eso no sé qué era lo que terminó. Aracaba, aracaba, tron. Aracaba, aracaba, tron. El flaco ese pasó caminando cuando estaba montando Fab Guys. Y empezó a pegar atrás. Fab Guys. Y sin que él me diga nada, le digo, ¿a dónde vamos a ir ahora? Y el flaco la tiró, la de Fab Guys. Siento que es el chico con el que estuve hablando a la salida de Banana. Ustedes creo que lo vieron. ¿A la salida de Banana? A la salida de Banana me quedé hablando con un chico y... Estás tapando ahí sin parar re loca. Mal. Y si era él, era él. No entiendo por qué no me querían llevar, chicos. Ay, pero son muy pesados. Es que un lastre. Yo de verdad venía y digo, chicas, 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 se dieron vuelta, me vieron. Y se dieron vuelta y se dieron caminando, veo como raro. Es lo que tenemos que hacer. Qué raro todo. Uy, picante. Pero antes, tenemos una marca que nos acompaña hace mucho tiempo, que es Dilema Wines. Y como no podía ser de otra manera, también nos acompañan acá, en España. Con estos vinos que nos enviaron. Toma, Nachito. Ah, lo tengo yo, lo tengo yo, tranqui. Dilema Wines nos invita a vivir la vida sin complicaciones, a no enroscarnos. Busquemos que el único dilema de esta vida sea elegir cómo disfrutarla. Con Dilema, no hay tal dilema. Síganlos en las redes, arroba Dilema y ombajo Wines, para conocer todos los varietales que tienen para vos. Gracias a Dilema Cheque Nos Banca hace muchísimo. Sí. Estaba haciendo un chiste, no me miraste. Y son riquísimos. Sí, muy rico. Son buenísimos los dilemas. Muchas, muchas gracias. Y vienen en la tita también. Sí. ¿Tenemos la noche de anoche? ¿Qué noche, Tete? ¿Tenemos la noche de anoche? Sí. ¿Tenemos la noche de anoche? Sí. Dios, qué nervios, Safi. La noche de anoche de anoche. Expansión. Che, mañana, perdón, mañana vamos a hacer la apertura en la calle con la gente. Sí. Sí. O sea que mañana los que quieran venir a participar de nuestra apertura musical Cumbia, mía, de Nico, pueden venir porque va a haber música y vamos a arrancar el programa desde la calle. ¿Cómo está? ¿Maniana ya es viernes? Sí, Momio. Último programa. Ya está, se nos terminó. Dios. Tremendo, tremendo. ¿Tuvo lindo, Momio, no? ¿Eh? ¿Tuvo lindo o no, Momio? Sí, muy lindo. Más allá del chiste, Fran, que es parte de Expansion, que ahora vamos a ver la fiesta de ayer, felicitaciones por la fiesta de ayer, tremenda, ¿eh? Tremenda, espectacular. Che, ¿quién era el pelado que me voló la cabeza? Julián. Ah, ¿quién es ese crack? Ay, ¿no puede venir mañana? No, 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 es un crack. Fue un imitador que era muy grosso, muy grosso. Un capo. Yo vengo ahí, pero tenía un turno médico en Madrid. Ah, mirá, bueno, también tenía un turno. Che, Fran, pero posta, muy, muy bueno. Bueno, abrieron la oficina acá en Barcelona, porque ya la tenían ustedes en Madrid, ¿verdad? Sí, tenemos Madrid, Montevideo, Buenos Aires y ayer hicimos la inauguración en Barcelona. Espectacular. Y gracias por haber venido, chicos, la verdad. No, por favor, el que quiera venir acá a España, ellos te cumplen el suelo, te ayudan a que tu empresa le vaya mejor. Con Expansion, que es la gente que nos trajo acá, que trajo banana a Madrid y hicimos fiestón. Ayer fue la reapertura acá en Barcelona, hicieron un evento espectacular. Lugar divino. Preséntalo vos, Fran, ya que todo te sale tan bien. Preséntalo a cámara, presentá este video. A ver, ¿esta es la parte 1? Sí. Bueno, a ver, veámosla. Yo, la verdad, que presentando no soy muy bueno. No, haces todo bien. No, haces todo bien. ¿Estás poniendo una voz sensual? Hacés todo bien. Yo estoy cachonda. Señoras y señores, vamos a ver la parte 1 del vlog. Tremendo. El laburo. Che, Zafi, la rompiste toda, hermano. La rompiste toda, Zafi. La rompiste toda. Ponelo a Zafi, la puta que lo paró. No, no puedo creer. Solo voy a decir, en el escenario de la Breche, artistas internacionales, o sea, todas las figuras y el colo haciendo su vuelta loca. No solo eso, se comió 5 minutos de show. Tiró la camisa, tiró el saco. Y perdió la mitad del outfit. Qué locura, loco, la puta madre. Muy lindo, muy linda noche. Gracias a la gente de Expansion. Mañana último programa aquí desde Barcelona, che, de España. Vamos a hacer la apertura para todos los que quieran venir. Después vamos a poner en Instagram la... Caigan acá antes de las 3. Un toque antes de las 3. Esto es la Plaza San Miguel en el barrio de Gracia. Y ahí vamos a estar para... La apertura la queremos hacer para cerrar la estadía acá en España con toda la gente que se nos acercó estos días y que nos dicen cosas re lindas y la verdad que está buenísimo. Muchas, muchas gracias. Nos vemos mañana. Se quedan con Ralfle con toda la programación de Luzu durante este día. O sea, gracias a todos, de verdad, che. No, mañana. ¿Llegaste hasta acá? Dale like, suscribite. Y el próximo video, ¿por dónde? Allá. Allá. Hijo. Acá el próximo video. Acá el próximo video. Y acá te suscribís o le das like. Hagan las dos cosas. Dale like. No te cuesta nada. Comen. Qué video de mía. Habla bien.